—¡Caramba! —exclamó Taz, que se frenó en seco. ¡Qué cosa tan rara! El enano iba excelentemente vestido, sobre todo para estar escondido detrás de un tronco quemado en mitad de un bosque devastado y abrasado. Las finas ropas del enano estaban cubiertas de hollín, así como su barba y su largo cabello, y la pluma del sombrero aparecía mugrienta y mojada. —El enano estaba observando algo atentamente. Estaba medio de espaldas al sendero, lo que significaba que también estaba medio de espaldas al kender que venía por él. —Creo, sí, estoy seguro, musitó Taz. Es Dougan Martillo Rojo. —Taz siguió la dirección de la mirada del enano, intentando ver lo que Dougan observaba tan atentamente, pero, a causa de otro gran pino, o lo que quedaba de él, que estaba en su camino, Taz no alcanzaba a ver de qué se trataba. El enano parecía estar muy absorto en su contemplación. —Taz no quiso molestar a Dougan, así que avanzó sigilosamente, desplazándose sobre el abrasado terreno tan silencioso como un ratón, cosa que sabía de buena tinta, ya que de forma accidental se había convertido en ratón una vez. Se acercó al enano sin hacer el menor ruido y, al llegar junto a él, le dio unos golpecitos en el hombro. —Fue sorprendente, considerando la corpulencia de Dougan, lo alto que el enano podía llegar a saltar. Y que, además, fuera capaz de saltar tan arriba sin perder su sombrero de ala ancha, también resultaba extraordinario. —El que Dougan saltara de aquella manera sobresaltó tanto a Taz que éste cayó hacia atrás, tropezó con un tronco quemado, y acabó tumbado en el suelo. —El orondo enano, respirando trabajosamente y poniéndose tan colorado como el cielo, se echó sobre el kender y le tapó la boca con la mano. —En nombre de Reorx, ¿quién demonios eres? —demandó Dougan en un susurro ronco. —¿Y qué haces aquí? —Taz contestó lo mejor que pudo, aunque hablarle costaba trabajo al tener la mano del enano sobre la boca. —¿Se asegó el porfuts? —repitió el enano. —No he oído hablar de ti, aunque tu cara me resulta familiar. —Taz sacudió la cabeza violentamente al tiempo que se retorcía e indicaba con señas que mantendrían esta conversación mucho mejor si él pudiera hablar. Dougan lo miró un instante, y después levantó la mano de la boca de Taz. Acto seguido se puso en cuclillas. —Guarda silencio. —Advirtió. —Ellos están cerca, ahí mismo. Y, aunque no estoy seguro de si pueden oír o no, es mejor no correr riesgos. —Taz leofa sintió con la cabeza, se frotó la cabeza a donde se había golpeado contra una piedra, y se sentó. —¿Quiénes son ellos? —susurró. —¿Quién eres tú? —respondió Dougan con otro susurro malhumorado. —Lo siento, olvidé presentarme. —Taz se puso de pie, y Dougan hizo otro tanto, aunque, al fijarse en su horonda circunferencia, el kender supuso que debía de hacer siglos que no se veía a los pies. Le tendió la mano. —Soy Tasleof Burfout. —Oh, vaya, gruñó Dougan. Así que de eso te conozco. —Soy, lo sé. —Reorx, dijo Taz en un sonoro murmullo. —Pero no te preocupes, no se lo contaré a nadie, añadió apresuradamente, al reparar en el gesto ceñudo de Dougan. —No hay nada que contar, gruñó el enano, mirando a Tas a los ojos con expresión furibunda. —Me llamo Dougan Martillo Rojo, ¿entendido? —No, contestó Tas, tras pensarlo un momento. —Pero hay muchas otras cosas que no entiendo. —La muerte, por ejemplo. —Y que haya alguaciles. —Esas dos cosas le quitan un montón de chispa a la vida. —Y, ya que estamos en ello, tampoco entiendo los jipidos. —A ver, dime, ¿para qué sirven los jipidos? —También me preguntaba si podrías explicarme, Dougan dijo algo sobre que el abismo se convertiría antes en un estanque de hielo para patinar, lo que a Tas le parecía muy curioso, y estaba a punto de pedir al enano que le explicara eso, pero la mano de Dougan volvió a taparle la boca. —¿Por qué has venido? —¿Qué haces aquí? —Levantó la mano ligeramente, lo bastante para que Tas pudiera mascullar una respuesta. —Me envía Raizlin Majere, contestó el Kenner, orgulloso. —Tengo que coger la gema a Is. —¿Te envía a ti? —El enano olvidó su propia prohibición y pronunció estas palabras en voz muy alta. Encogiéndose, se agazapó detrás de un árbol y arrastró a Tas consigo. —¿A ti? —repitió, al parecer muy alterado. —¿Te envía a ti? —Tas no estaba seguro de que le gustara el modo desdeñoso con que Dougan repetía a ti. —No sonaba muy halagüeño para Raizlin. —Soy un héroe de la lanza, manifestó Tas. —He combatido a dragones, y una vez capturé a un prisionero, a pesar de lo que Flynn diga en contra. —Rescaté a Sestum de un dragón rojo, y he estado en el abismo y he regresado de él dos veces, y. —Basta. —Bramó el enano, aunque sin levantar la voz. —Toda una proeza, y una que el Kenner habría apostado que nadie era capaz de conseguir si no hubiera acabado de ver a Dougan haciéndola. —Estás aquí, así que supongo que tendré que sacar el mejor partido posible de ello, rezongó el enano, que añadió algo sobre por qué el mago no había mandado también unos cuantos gnomos para acabar de amargarle la vida, la de Dougan. Tiró de Tas, sacándolo de detrás del árbol y dijo. —Ven, quiero enseñarte algo. —Y mantén la boca cerrada. Tas miró y guardó silencio como le había ordenado, no porque se lo hubiera mandado, sino porque lo que estaba viendo lo dejó sin habla durante mucho, mucho tiempo. Había siete pinos muertos que formaban un círculo. También habían sido víctimas del fuego, pero, a diferencia de los otros árboles que habían quedado reducidos a cenizas y tocones negros, estos pinos seguían enteros, y ahora se erguían como fantasmales esqueletos, con sus ramas peladas, retorcidas en una agónica muerte. Un sollozo, de pena por lo que en su momento fueron magníficos árboles, estuvo a punto de escapársele, pero Tas se las arregló para contenerlo. En medio del círculo de pinos muertos había un montón de malera. Maravillosa e inexplicablemente, la malera no se había consumido con el terrible incendio que había abrasado el resto de la isla. Algo brillaba cerca del fondo del montón de malera. Lanzaba destellos rojos, reflejando el implacable brillo del ardiente y empecinado sol, que seguía rehusando ponerse como era su obligación. Tas puso una mano en la oreja de Dougan, se inclinó, y dijo en voz que era. —¿Es esa la gema Aris? —Partida por la mitad, respondió el enano con expresión sombría. —Sus dos mitades están entre lo que queda del altar. Las escondí de él. No pudo encontrarlas, aunque las buscó largo y tendido. Y eso me hizo pararme a pensar. —¿Pensar qué? —¿A ti qué te importa? Replicó Dougan severamente, con gesto muy serio. —Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la joya. —Entonces, vayamos por ella. —¿Qué nos lo impide? —Ellos. Dougan señaló con la barbilla hacia el altar. Las miró a su espalda, pero no vio ningún dragón, ni draconianos. Tampoco vio hordas de goblins u oros o kobolds o caballeros fantasmales o vansés o guerreros esqueléticos o cualquier otra clase de guardianes de gemas mágicas que suele haber. Ni siquiera había un alguacil. No había nada, y así se lo dijo a Dougan. —Así que empinando la botella de aguardiente enano otra vez, ¿no? Añadió con actitud compasiva. —No estoy borracho. Repuso, indignado, el enano, los guardianes están ahí, entre los árboles. —Entre los árboles solo hay sombras, comentó Tass. —Esos son ellos, susurró Dougan. —Sólo que no son solo sombras. Son seres de sombras, espantosos guerreros de caos. —¿En lugar de carne y uso están hechos de sombras? —preguntó el Kender, impresionado. —Están hechos de agujeros en la materia de los seres mortales. —No los ves a ellos, sino que ves a través de ellos su reino, que es el plano de la no existencia. —Si te tocan, te conviertes en lo que son ellos. —Nada. —Esa es la perdición que caos prepara para este mundo y cada persona, animal, roca, árbol, planta, río, arroyo y océano. —Todo, todo será nada. Tass notó un repentino vacío, una sensación desagradable en la boca del estómago. Se imaginó a sí mismo como nada, a todo lo que había a su alrededor convertido en nada, todo desapareciendo en la oscuridad del olvido, sin que quedara nadie en ninguna parte que supiera que esa nada había sido algo una vez. —¿Estás, estás seguro, Dougan? Preguntó al tiempo que tragaba saliva y se frotaba el estómago con la mano, intentando convencer a la desagradable sensación para que se fuera. —Sí, amiguito, estoy seguro. Es lo que él prometió, y mantendrá esa promesa. Será lo único que mantenga, añadió Dougan ominosamente. —Pero, si cogemos la gema gris, ¿podremos pararlo? —Eso creo, muchacho. —Aunque, ojo, no estoy seguro. Es solo una idea que tengo. Suspiró. Y la única, hasta ahora. Así que hemos pensado que merece la pena intentarlo. —Veamos si lo he entendido bien, dijo Taz mientras echaba una ojeada al destrozado altar bajo el cual yacían las dos mitades de la gema gris. Tenemos que escamotear las dos partes rotas a esas sombras. —Esos seres de sombras, rectificó Dougan en voz baja. —Sí, eso. Bueno, no me parece una tarea muy difícil. Taz se sentó en el suelo y empezó a rebuscar en uno de sus saquillos. —Tengo un artefacto mágico muy poderoso, ¿lo tienes? Dougan se acuclilló e intentó asomarse al interior de la bolsa. —Sí, lo tengo. Me lo dio mi tío Saltacrampas, por supuesto. —¿Quién, si no? Rezongó el enano con acritu. —¿No será eso, verdad? Señaló. —No, esto es una lagartija seca. Por lo menos, es lo que creo recordar que es, ¿y eso otro? Un pañuelo con las iniciales FB. —¡Hum! ¿A quién conozco con las iniciales FB? En fin, esto tampoco es. —¡Ajá! Gritotas. —¡Chist! Gesticuló Dougan, frenético. —¡Ajá! Susurró el Kender. —¡Aquí está! La cuchara Kender de rechazo. Dougan miró la cucharilla y resopló con fastidio. —Quizá sirva de algo, si los seres de sombras nos convierten en sopa de sombras, lo que no creo probable. Se puso de pie y empezó a pasear con actitud irritada, gruñendo y tirándose de la barba. —¿Por qué a mí? —¿Por qué siempre me toca a mí? —Esto, dijo Taz, hirguiéndose con dignidad, lo que le hizo superar la altura del enano, sin contar el sombrero, es un famoso artefacto Kender. —Observa. Ahora verás cómo funciona. —Tazleoth salió de detrás del árbol y se encaminó hacia el altar sosteniendo ante sí la plateada cucharilla de té de Dalamar. —Veintidós, Tazleoth en apuros. —El plan de Dougan. —La ladrona, Tazleoth. —¿Dónde estás? —llamó Palin. —No hubo respuesta. —Todos los viajeros de Krim lo bastante valientes o insensatos para ir en compañía de un Kender saben que, aunque resulta agotador llevarlo en el grupo, es diez veces más irritante descubrir que el Kender se ha marchado a vagabundear solo. —Grandes partidarios de correr aventuras, cuando vuelven de sus correrías los Kenders tienen la interesante costumbre de traer esas aventuras consigo para compartirlas con sus compañeros, lo quieran ellos o no. —Maldiciéndose rotundamente por su error, aunque solo le había dado la espalda a Taz menos de cinco minutos, Palin buscó por los alrededores y enseguida descubrió las huellas de pequeños pies que se alejaban por un sendero. —¿A dónde lleva esto? —le preguntó a Usa. —Está todo tan cambiado que cuesta reconocerlo, dijo la muchacha, que miraba en derredor tristemente. —Creo, sí, ese debe de ser el sendero que conduce al altar que los hirdas construyeron para la gema gris. —Dios bendito. —Entonces, allí es donde ha ido. Palin apretó con fuerza el bastón, elevó una plegaria en silencio, y después, alertas y cautelosos, Usa y él siguieron el rastro. Lo que quedaba de los árboles abrasados jalonaba el sendero. Tocones enegrecidos, ramas carbonizadas, cenizas. Palin empezó a tener la sensación de que solo había tres colores en el mundo. Negro calcinado, gris ceniza y el rojo fuego del cielo. —¿Estamos cerca? —preguntó el joven mago. —Supongo que sí. No estaba muy alejado, respondió Usa, que guardó silencio un instante, tratando de orientarse, y después señaló. Los siete pinos, los gigantescos árboles, antaño orgullosos guardianes, aparecían aniquilados y destrozados. Unos esqueléticos guerreros condenados para siempre a vigilar el objeto que había sido su perdición. Palin matizó un débil destello de lo que podía haber sido una luz reflejándose en la faceta de una gema, pero entonces una sombra se interpuso entre el destello y los árboles. Palin dio un respingó y se quedó paralizado de miedo, como se queda un conejo aplastado contra el suelo cuando la sombra de las alas de un halcón se cierne sobre él. El miedo pasó casi inmediatamente. La sombra se deslizó, veloz y silenciosa, sobre el montón de madera, que quedó oculto un instante, y después desapareció entre los árboles muertos. El joven mago volvió a ver el débil destello de luz. A despecho del calor del inclemente sol, Palin se estremeció y se arrebujó en la túnica. Desconcertado por la extraña sensación, estuvo a punto de preguntar a Usa si había experimentado lo mismo, pero la muchacha miraba en otra dirección. Mira Palin. ¿No es ese Dougan? Sí. Me pregunto dónde estará atrás. Hablaban en voz muy baja, pero el sonido debió de llegar hasta el enano, pues este giró sobre sí mismo y miró en derredor. Al verlos, empezó a hacer gestos frenéticos. Venid, deprisa. Dijo por señas, llamándolos con las manos y retorciéndoselas de manera alternativa. En silencio, pero rápido, advirtió. Con una desagradable sensación de urgencia que tenía algo que ver con Pasleoz, Palin fue hacia el enano apresuradamente, moviéndose tan en silencio como le era posible entre las cenizas y los troncos caídos. Tenía la clara e inquietante impresión de que algo lo estaba vigilando. ¡Dougan! Dijo el joven mago en voz baja al llegar junto al alterado enano. ¿Has visto a Taz? Dougan respondió señalando hacia los pinos muertos. Palin dirigió la mirada hacia allí y se sobresaltó al ver al tender encaminándose directamente al grupo de árboles. ¡Taz! ¡Taz, vuelve a ti! Palin hizo intención de ir tras él. Dougan lo agarró por la manga y lo sujetó con una fuerza increíble. No vayas, muchacho, advirtió el enano en un tono profundo y sombrío. Ya no puedes hacer nada. Intenté detenerlo, pero... Dougan agachó la cabeza, la sacudió y gimió. Palin miró fijamente al tender. En nombre de todo lo sagrado, ¿qué está haciendo? Taz Leoz avanzaba lentamente hacia la pinada, moviéndose con pasos mesurados y porte solemne, como quien va en la procesión de un funeral. Sostenía algo brillante en una mano. ¿Una cucharilla? Dijo Palin, perplejo. ¿Qué hace con una cucharilla? La cuchara que en verde rechazo o algo por el estilo, más julló Dougan. Sí, ahora lo recuerdo. La cogió en la torre. Palin julló quedamente, frustrado. Maldita sea, no se dio cuenta de que, que todo era obra de mi tío. ¿A dónde va? A intentar recuperar la gema aís. Dougan volvió a soltar otro gemido, y se tiró de la barba. Está allí, debajo de lo que queda del altar. Te prevengo que no vayas tras él, muchacho. Va directo hacia un peligro terrible. ¿Viste, viste algo así como una sombra, deslizándose entre los árboles? Sí, repuso Palin, que tembló de nuevo al recordarlo. ¿Qué? Seres de sombras, chico, dijo Dougan en tono bajo, aterrado. Criaturas de caos. Te arrastrarán al olvido, primero tu alma, y después tu cuerpo. Desaparecerás como si nunca hubieses existido. Percibí su presencia, respondió Palin quedamente, aunque no comprendí qué era. Y no creo que lo entiendas todavía, muchacho, manifestó Dougan lúgubremente. Cuando digo que desaparecerás como si nunca hubieses existido, quiero decir exactamente eso. Tu recuerdo se desvanecerá de las mentes de todos los que te conocen. Tu madre olvidará incluso que te dio a luz. Tu padre no reconocerá tu nombre. Los que te aman no te llorarán, no rezarán por ti, nunca te evocarán con cariño. Será como si nunca hubieses existido. Es lo que él planea para todo el mundo. Los dioses olvidaremos todo lo que creamos, después moriremos, y la creación nos olvidará también. Y entonces las propias estrellas olvidarán. Palin, creo que lo han visto, intervino Usa con tono urgente. Se está acercando demasiado. ¿Cómo podemos detenerlos, Dougan? ¿Cómo? Se revolvió Palin contra el humano. Con la gema aris. En su nerviosismo, Dougan se había retorcido la barba, haciéndola nudos. Tenemos que recuperar la gema aris. ¿Pero cómo vamos a recuperarla si esas criaturas la tienen rodeada? Taz se iba acercando, y las sombras empezaron a moverse. Taz. Se arriesgó Palin a llamar en voz un poco alta. Taz, regresa. Pero el Kender no lo oyó porque, en ese momento, empezó a hablar. Fuera de mi camino, Scoria chupa almas. Marchaoso desato el poder letal del cubierto de mis antepasados. Marchaoso utilizo esta cuchara para sacaros vuestras tripas de sombras. Taz. Usa levantó la voz. Taz, por favor. Vuelve. Calla. Dougan la agarró con tanta violencia que casi la tiró. Mira. Mira. Van por él. Una oscuridad más profunda que la noche más negra apareció deslizándose debajo de los abrasados pinos. Toda luz, todo sonido, todo color, todo movimiento, toda esperanza desaparecían como tragadas por aquella oscuridad indescriptible y no volvían a reaparecer. Cuatro de las figuras informes convergieron y empezaron a deslizarse sobre el suelo en dirección al Kender. Los seres de sombras ocultaban la luz del sol, los árboles, el cielo, el suelo. Chicos, mira. Susurró Dougan en un estado de gran excitación. Han dejado la gema a Rhi sin vigilancia. Palin apenas distinguía el altar. Le resultaba difícil incluso recordar dónde estaba. Detrás de los seres de sombras no existía nada. Cuando se movían, los objetos resurgían de repente, dando la impresión de cobrar consistencia en ese mismo momento. Estúpido Kender. Voy tras él, dijo Palin, que repasó el repertorio de conjuros que tenía memorizados, preguntándose cuál de ellos podría destruir a los seres de sombras, si es que alguno servía. Te acompaño, anunció Usa. No. Palin sacudió la cabeza. Quédate aquí con... Tuve por la gema a Rhi, muchacha, interrumpió Dougan, cuyos negros ojos relucían con un brillo astuto. Podrías llegar en un momento y cogerla antes de que esas criaturas se den cuenta de lo que pasa. Has sido adiestrada en el arte, chica. Te he visto trabajar, nueve dedos decía que eres una de las mejores, no hay tiempo para preguntas ahora, muchacha. ¿Puedes apoderarte de la joya? ¿Con eso conseguiríamos detener a los seres de sombras? Preguntó Usa. Sí, pequeña, es posible. Por lo menos, añadió el enano, no causaría ningún perjuicio. ¿Con qué convertirme en nada, eh? La voz de Taz sonó estridente, aunque un poco temblorosa, cuando los seres de sombras se aproximaron más a él. Bueno, pues podéis llevaros vuestra nada y largaros donde no llegue la luz del sol, ahora, muchacha. Instó Dougan. Usa soltó su bolsa en el suelo para tener libres las manos. Haciendo caso omiso de las protestas de Palin, le dio un fugaz beso en la mejilla, le palmeó el brazo, y, escabulléndose de sus manos, se alejó veloz y silenciosa entre los árboles. Palin lanzó una mirada funesta al enano. Se supone que eres un dios, así que ¿por qué no haces tú algo? Dougan estaba que no salía de su asombro. Ya lo hago, muchacho, ya lo hago. La idea de mandar a la chica fue mía, ¿no? Quiero decir contra esas criaturas. Palin señaló a los seres de sombras. Ah, muchacho, dijo el enano suavemente, están formados de la misma materia que yo. Son seres divinos, como yo. Y, aunque soy inmortal en tu plano, no lo soy en el suyo, ya me entiendes. ¿Qué pasaría con el mundo si me destruyen a mí, chico? No lo sé, repuso Palin fríamente. ¿No te apetece hacer una apuesta sobre eso? Creo que será mejor que vayas ahora, muchacho, dijo Dougan mientras se rascaba la barba. Parece que tu amigo Kender está en un pequeño apuro. Si les pasa algo, ausa a él, juro por Paladine que lo lamentarás. Prometió el joven mago. Shirak. Ordenó al bastón que se encendiera y se dirigió presuroso hacia los siete pinos, hacia Tasleof. El Kender estaba a mitad de camino de la pinada, y los seres de sombras se habían situado en línea delante de él, dejando sin vigilancia la gema gris. Las pullas de un Kender podían desquiciar incluso a la persona más tolerante, hacerla que asesinara y descuartizara, pero los insultos de Tas habían provocado realmente que los seres de sombras abandonaran sus puestos. Palin tenía la inquietante sensación de que no era ese el caso. Le parecía mucho más probable que las criaturas ultraterrenas no tuvieran mucho interés en guardar la gema gris. Tenían un único objetivo, y ese era la destrucción. Pero, si advertían que usa intentaba coger la joya, se volverían contra ella con toda rapidez. Palin observaba a la muchacha por el rabillo del ojo, temegoso de mirarla directamente por si los seres de sombras seguían la dirección de su mirada y la descubrían. Usa se desplazaba con agilidad y en silencio a través del arruinado bosque. Al menos, de momento, se encontraba a salvo. Los seres de sombras estaban concentrados en Tasleoz, y, en cuestión de segundos, tendrían un nuevo punto de atención. Palin. El joven mago estaba demasiado preocupado para sentir miedo. Tenía que discurrir un plan con el que rescatar a Tasleoz que al mismo tiempo mantuviera la atención de los seres de sombras alejada de la gema gris, y que, con suerte, los sacara a todos con vida de esto. Repasó de nuevo su repertorio de conjuros. Le parecía lógico que, puesto que eran criaturas de la oscuridad, los seres de sombras quizá fueran sensibles a la luz y pudieran ser destruidos con ella o, al menos, conseguir intimidarlos. El bastón de mago derramaba su propio furgor sobre Palin. El joven metió la mano en uno de sus saquillos en los que guardaba componentes de hechizos, sacó una pequeña bola de guano de murciélago, la amasó con azufre, y, concentrándose, evocó las palabras mágicas del conjuro de bola de fuego. Concéntrate en el botín, le habría dicho linchado Joffrey. Tócalo, sujétalo, haz lo tuyo en tu imaginación antes de hacer lo mismo con tus manos. Lo que significaba que no dejara que nada la distrajera ni la apartara de su objetivo. Que pensara sólo en la gema gris, en cómo la deseaba. Que no pensara en Palin ni en Taz, ni en aquellas horribles criaturas que tratarían de destruirla, la gema gris, la gema gris, ella lo era todo, todo. Usa vio que los seres de sombra se acercaban al Kender. La voz de Taz ya no sonaba con tanta seguridad, y le fallaba de vez en cuando. Sus pasos se hicieron más lentos, y la cucharilla, que al principio había sostenido antes y con tanta audacia, ahora se agitaba en su mano temblorosa. —No tengo miedo. —gritó Taz. —Sólo estoy, enfadado. —De verdad que me estáis cabreando, así que, retroceded. —Yo, su voz cambió, sonó estrangulada. —Alto, no sigáis. —¿Se puede saber qué estáis haciendo? —Dejad de adoptar mi aspecto. Taz leoz miraba con los ojos desorbitados lo que había delante de él, algo que era lo más terrible que podía imaginarse. Palin salió de entre los árboles. El cristal que remataba el bastón de mago brillaba con una luz blanca y vibrante. —La joya, muchacha. Llegó la voz de Dougan a Usa. —Es del único modo que puedes ayudarlos. —Coge la gema. Usa apartó con esfuerzo los ojos de Palin y de Taz, y volvió a concentrarse en su objetivo, como le habían enseñado. Llegó al círculo de los siete pinos muertos y se deslizó entre ellos. El montón de madera que una vez había sido el altar se encontraba en el centro. Ahora que estaba cerca, la muchacha podía ver la terrible destrucción. Alguna mano gigantesca, actuando con rabia y colera, había convertido en astillas lo que en su momento fue un hermoso pedestal de madera pulida y cubierto de runas talladas. A su mente acudió un doloroso recuerdo. Los hirdas construyendo este altar, trabajando largas horas con sus herramientas y su magia, tallando, lijando, puliendo, tejiendo sus hechizos con la madera, hechizos que inmovilizarían a la gema gris. Prog no lo había aprobado. Se había opuesto al plan desde el principio. Usa recordaba sus advertencias, su presentimiento. Tenías razón, querido amigo, querido padre, musitó, y unas lágrimas acudieron a sus ojos, amenazándola con cegarla. La gema, muchacha. La gema. Usa parta de hoy se sobrepuso a la pena. El altar era ahora un objeto muerto. Los hirdas estaban muertos, y ella no podía hacer nada para devolverles la vida, pero sí podía intentar reparar el daño que habían causado. La gema gris, que en tiempos había brillado con su propia y extraña luz, estaba tirada en el suelo, medio enterrada en las astillas del altar, partida en dos, como la cáscara vacía de una nuez. El interior de la gema era hueco, como si un insidioso gusano se la hubiera ido comiendo a lo largo de años y años. Incluso rota, la gema cautivaba, fascinaba. Era tan bella que resultaba fea. Tan grande, que era pequeña. Tan reluciente, que estaba opaca. Tan dura, que era blanda. Usa alargó las manos hacia ella, la tocó, la levantó. No pesaba nada, y, sin embargo, la muchacha era consciente de un gran peso. Las innumerables facetas eran agudas, cortantes, suaves. La gema estaba fría al tacto, abrasadoramente fría. Usa estaba a punto de guardar la joya en su bolsillo cuando un grito de terror le heló el alma. Palin había llegado junto a Tasleov. La luz del callado brillaba todavía, pero estaba perdiendo intensidad, se estaba apagando, y los seres de sombras se acercaban a ellos. De hecho, Usa apenas podía ver a Tas. Solo distinguía la parte superior del copete, y de Palin, únicamente sus hombros y su rostro. Y, en ese rostro, vio plasmada la misma expresión de pasmado e indecible horror que incluso había dominado a un kender inmune al miedo. Veintitrés, no soy nada. Palin estaba cerca de Tas. El kender había dejado de lanzar pullas a sus enemigos. Daba la impresión de que el hombrecillo trataba de estimular el valor perdido, algo totalmente insólito en un kender. No tengo miedo. Grito. Solo estoy, enfadado. De verdad que me estáis cabreando, así que, retroceded. Yo, su voz cambió, sonó estrangulada. Alto, no sigáis. ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Dejad de adoptar mi aspecto. Palin no había estado mirando a las criaturas, ya que se encontraba absorto pensando en su hechizo, lo cual significaba que visualizaba en su mente las palabras que debía pronunciar. El resto de su atención estaba dividida entre Tasleoz y Usa, que ya se encontraba en la pinada. Al oír el grito de Tas, Palin miró directamente, por primera vez, a los seres de sombras. Y ya no pudo apartar la vista. Se encontró observándose fijamente a sí mismo. Palin estaba frente a él. ¿Quién eres? Demandó el joven mago con voz temblorosa. Miró a los ojos del ser y no vio nada, ni siquiera su propio reflejo. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Remedó, burlón, el ser. Soy yo, repuso Palin, pero mientras hablaba, sintió que empezaba a disiparse. El ser de sombras estaba absorbiendo la vida de su cuerpo. Eres nada, le dijo la criatura, hablando con la boca de Palin. Naciste de la nada, y volverás a la nada. Aparta la vista. Le llegó la advertencia de Raizdlin, vibrando a través del callado. Mira a otro lado. No lo mires a los ojos. Palin intentó apartar la vista de su propia imagen, pero fue incapaz. La contemplaba fijamente, ensimismado. Las palabras del hechizo quedaron borradas por gotas de oscuridad que cayeron en su mente como gotas de lluvia sobre papel, haciendo que todo recuerdo, todo el conocimiento de sí mismo, se emborronara, se corriera, se volviera confuso e indisternible y empezara a resbalar y a desaparecer lentamente. Tuvo la vaga impresión de oír a Usa gritar su nombre, Palin, y se preguntó, ofuscadamente, quién era esa persona. Palin. Gritó Usa desde el centro de la pinata. Los seres de sombras se aproximaban al joven mago, se deslizaban sigilosamente hacia Tasleof. Ahora, la muchacha apenas veía nada del Kender, a excepción de la parte inferior de sus llamativas calzas amarillas y su topete. Palin. Tas. Alejaos. Corred. Pero ninguno de ellos se movió, ni siquiera reaccionó a sus palabras. Palin estaba contemplando fijamente a los seres con aquella horrible expresión de terror. Deprisa, muchacha, o los dos están perdidos. Gritó Dougan. ¿Qué, qué puedo hacer? Preguntó, desesperada, Usa. Su bolsa, con todos los artefactos mágicos que los hirdas le habían dado, se había quedado tirada, lejos, a los pies de Dougan, y no quedaba tiempo para volver a recogerla. La gema gris. Chilló Dougan. Intenta atraparlos con la gema gris. Te ayudaré muchacha. Puedes hacerlo. Usa no las tenía todas consigo sobre eso, pero no se le ocurría otra cosa. Tenía que actuar deprisa. La oscuridad se estaba tragando a Palin, y casi tenía envuelto a Tasleof. Sosteniendo una mitad de la gema gris en cada mano, Usa se deslizó sigilosamente hacia los seres de sombras. No los mires, muchacha. Advirtió Dougan. Hagas lo que hagas, no los mires. Usa no quería mirarlos. Cada vez que su vista pasaba fugaz sobre ellos, la joven se estremecía de terror de pies a cabeza. Fijó los ojos en Palin, en su amado rostro, ahora contraído por el pavor. Y entonces, de repente, Usa estaba de pie ante sí misma. La muchacha parpadeó, sorprendida y aterrada. No mires sus ojos, muchacha. Aulló el enano. No lo hagas. Usa miró a Palin, se concentró en él, hizo caso omiso de la voz del ser que intentaba atraerla hacia su oscuridad. Con la cabeza vuelta, extendió las manos a ciegas y arremetió con la gema gris a la imagen de sí misma. Un horrible, doloroso, entumecedor frío le heló los dedos. Estuvo a punto de soltar la joya. El dolor era insoportable, como si por sus venas corrieran agujas de hielo. Estaba perdiendo el sentido, cayendo hacia la oscuridad. Atrápalo. Ordenó Dougan, mételo dentro de la joya. Desesperadamente, Usa cerró con un golpe las dos mitades de la gema gris. El frío se tornó calor. La oscuridad se hizo luz. Los seres de sombras desaparecieron. Usa miró a su alrededor, aturdida, preguntándose si realmente habían estado allí. Bajó la vista hacia la gema gris, que sostenía apretada entre sus manos, y empezó a temblar. Dougan llegó a todo correr, jadeando y resoplando, sus gruesas botas metiendo ruido y levantando nupes de sofocante ceniza. Bien hecho, muchacha. Bien hecho. Ahora los tenemos. En un murmullo para sí dijo, por lo menos, algunos de ellos. Luego se apresuró a añadir, yo la cogeré. Y le arrebató a Usa la gema gris. La joven había querido la joya antes, pero ahora estaba más que satisfecha de librarse de ella. ¿Palín? Dijo con ansiedad mientras agarraba al mago de la manga. Palín, ¿te encuentras bien? El joven miraba fijamente al frente, con aquella espantosa expresión impresa en su pálido semblante. El sonido de la voz de Usa, el contacto de su mano, hizo que girar a la cabeza lentamente. Palín. Soy Palín. La muchacha le echó los brazos al cuello. Él la abrazó, estrechándola contra sí, con los ojos cerrados, el cuerpo tembloroso. Dougan se inclinó sobre Tasleov. El Kender había caído de rodillas, todavía tenía la cucharilla sujeta en la mano, y sollozaba mientras repetía una y otra vez. No soy nada. No soy nada. No soy nada. Eh, chico. Se han marchado. Llamó Dougan mientras palmeaba al Kender en la espalda con la sana intención de reanimarlo, pero que tuvo el efecto de dejarle los pulmones casi sin aire. Tas se puso a toser y a resollar y a parpadear. Al ver a Dougan, esbozó una vaga sonrisa. Ah, hola. ¿Me reconoces, muchacho? Preguntó el enano con ansiedad. Pues claro. Eres Reorx. Dougan sacudió la cabeza. Dejemos eso ahora. Lo importante es si sabes quién eres tú. ¿Lo recuerdas, muchacho? Tasleov soltó un suspiro de alivio y contento que empezó en la punta de sus calzas amarillas y lo recorrió cálidamente por todo el cuerpo. Abrió los brazos al máximo. Sí que lo sé. Soy yo. Yo. La gema gris estaba en las manos del enano, que de repente parecía muy viejo. Le temblaban los dedos, tenía el rostro macilento y ajado. Se había quitado el sombrero con la llamativa pluma y lo había dejado a un lado. Sus ropas estaban cubiertas de ceniza, llevaba los botones desabrochados, las puntillas colgando. Sostuvo la gema y la contempló con tristeza mientras inhalaba profunda, temblorosamente. Recuerdo bien el día en que la creé, dijo. Una parte minúscula de Kaos, eso era todo cuanto quería, todo cuanto necesitaba. Nada más que unos cabellos, o un trocito de uña, para expresarlo en términos mortales. Pero él andaba rondando por allí, fisgoleando, como siempre. Nuestro mundo, el mundo que habíamos creado sin contar con él, funcionaba ya para entonces, ¿comprendéis? No podía soportarlo. El desorden, la confusión, la anarquía, habría disfrutado viendo nuestra creación hundiéndose en todo eso. Sobre todo detestaba mi forja. Dar forma, concebir, producir cosas, era un anatema para él. La destrucción, eso era lo que le gustaba. Él mismo tenía muchos hijos, pero, de todos, tres eran sus preferidos. Paladine, Takisis y Gilean. Les dio gran poder, y después se puso furioso cuando lo utilizaron. Y, a su modo de ver, lo utilizaron para contrariarlo, para oponerse a sus designios, para hacer un mundo y después poblarlo con seres vivientes, a los que dieron la vida infundiéndoles el aliento de los dioses, para que así pudieran continuar creando, construyendo, ordenando. Ninguno de sus otros hijos se había atrevido jamás a intentar algo así. No podía soportarlo. Peseaba destruirlo, pero éramos demasiado poderosos y se lo impedimos. Él había proporcionado a sus hijos los medios para hacerlo, ¿comprendéis? Y como lo lamentaba ahora. Despreciaba a Paladine y Takisis, los dos que siempre habían anhelado el orden, tramando e intrigando para conseguirlo. Gilean era su hijo favorito, pero resultó ser una triste decepción para él. Fue a causa de Gilean, creo, por lo que Kaos contuvo el deseo de destruir al principio el mundo recién poblado. Pensó que Gilean se ocuparía de que él lo reinara. Pero Gilean había tenido siempre una inclinación estudiosa, con la nariz metida en un libro, reacio a que lo molestaran. Y, así, Paladine y Takisis lo hicieron a su modo, y el equilibrio fue cambiando hacia uno u otro lado, con Gilean en medio, pasando páginas. Dougan contempló los dos fragmentos de la joya, sopesándolos y observando intensamente el centro hueco. Dicen que lo atrapé dentro, que intenté agarrar una pequeña fracción de Kaos para meterla aquí y acabé introduciendo la totalidad. La gema tenía que ser un apuntalamiento, ¿comprendéis? Haría lo que Gilean, absorto en sus libros, no estaba haciendo. El plan me pareció bueno en aquel momento. Quizá, si lo hubiera pensado bien, pero no lo hice, y el asunto acabó como acabó. Pero mi intención no era atraparlo. No. Él lo hizo a breve. Vio su oportunidad y la aprovechó. Se coló en la gema justo antes de que yo la sellara. Fue el mismo quien se remontó y sobrevoló por todo el mundo, cambiando esto y alterando aquello, sumiendo en el desorden todo lo que habíamos hecho. Y qué bien lo estaba pasando. Guerras, el cataclismo, sus hijos luchando entre ellos, y entonces van los hirdas y le estropean la diversión, ¿comprendéis? Rompieron la gema y acabaron con su juego. Así que ahora Brahma, despotrica y se encoleriza, y, puesto que ya no puede influir en el mundo, lo destruirá. Esa es la verdad del asunto, a mi modo de ver. El enano asintió con la cabeza enérgicamente, y, apoyando la gema sobre sus rodillas con cuidado, se enjugó el sudor del rostro con la mano. Palin rebuló, inquieto. Así que tú no tienes la culpa, dijo. Ni paladine ni táquisis. Nadie la tiene, al parecer. Todo eso está muy bien, pero supongo que poco importará si hay o no un culpable cuando nuestro mundo esté roto como esta maldita gema y todos estemos muertos y olvidados. Cierto, muchacho, manifestó Dougan broncamente. Pero tiene que haber algún modo de que podamos derrotar a Taos, comentó Pasleof. Ahora hemos recuperado la gema Ais. Supongo que no podría sostenerla un momentito, ¿eh? Te la devolvería enseguida, apártate. Ordenó Dougan ferozmente mientras apretaba la joya contra su pecho y lanzaba al Kender una mirada furibunda. Vamos, vete allí. No, más atrás. Más, si me alejo más, caeré por el borde de la isla, protestotas. Vete con viento fresco. Rezongó el enano. Quédate donde estás, dijo Palin al Kender. Mira, Dougan o Reoxo quienquiera que seas, tenemos que hacer algo. La joya destruyó a los seres de sombras, señaló Usa con tono esperanzado. No a todos, la corrigió Dougan. No creo que diera resultado. Los seres de sombras se extenderán sobre el mundo como la más oscura noche, empezando por la torre del sumo sacerdote. Es allí donde Kaos imagina que puede golpear con mayor fuerza a sus dos hijos más poderosos, Paladino y Takisis, ¿comprendéis? Una vez que estén destruidos ambos, y eso ocurrirá si la torre del sumo sacerdote cae, entonces enviará a sus legiones de demonios por el resto del mundo. Entonces deberíamos ir a la torre, dijo Palin, frustrado. Podemos utilizar la gema Aris para ayudar a los caballeros a derrotar a Kaos, los caballeros ya quieren ayuda, chico, aunque quizá no lo sepan. Los otros dioses no se han quedado de brazos cruzados, y sus fuerzas están actuando por todo Anshalom. Pero esta, Dougan acarició la gema Aris, esta es la clave de todo. Si mi idea funciona, podremos detenerlo y mandarlos a él y a sus muestres bien lejos. ¿Tienes un plan, entonces?, dijo Palin. ¿Dices que queréis hacer algo? Preguntó el enano, mirándolo con expresión astuta. Por supuesto, repuso el joven, impaciente. Queremos hacer cuanto sea posible. Incluso si es algo tan peligroso que lo más probable es que no salgáis con vida. ¿O que incluso si sobrevivís habréis cambiado para siempre? Yo voy también. Intervino Tasleoz, levantando la mano. Raizlin dijo que podía ir. Correré el riesgo. Usa miró hacia atrás, a los pinos muertos, donde habían estado los seres de sombras. Nada puede ser peor que eso. ¿Qué te acuestas? Gruñó el enano. Por lo que dices, todo el mundo en Anshalom se enfrentará al peligro. Queremos correr su misma suerte. ¿Qué tenemos que hacer? Dougan levantó las dos mitades de la gema aris, una en cada mano. Tenéis que capturar a Kaos, volver a meterlo dentro. ¿Estás loco? Exclamó Palin con voz ahogada. Eso es algo imposible para nosotros. No somos dioses. Es posible, muchacho. Lo he planeado todo. He hablado con los demás y creen que puede funcionar. En cuanto a nosotros, los dioses, tenemos nuestros propios problemas. Paladine ha accedido a ayudarnos y sobrevive. En cuanto a Takisis, a pesar de su situación desesperada, sigue luchando para dominar el mundo. Haría mucho mejor si luchara por su propia supervivencia, pero está tan ciega de ambición que no lo ve. Se está combatiendo en la torre del sumo sacerdote. Dougan soltó un suspiro borrascoso. Tal vez Takisis aún pueda ganar. Si lo hace, por fin estará en la cima. Pero tal vez se encuentre a sí misma en la cima de un gran montón de cenizas. 24. El guerrero oscuro. Conspiración. La naturaleza del enemigo. Los caballeros combatían bajo el rojo ardiente del sol que no se ponía. La chillona luz tenía las hojas de sus espadas y las puntas de sus lanzas como si llamearan. Los caballeros de Takisis se habían concentrado para defender la torre del sumo sacerdote contra un enemigo espantoso, letal. Los rayos caían desde un cielo despejado. Los truenos retumbaban de manera constante. Cada vez que un rayo alcanzaba la falda de la montaña, los árboles, secos como yesca, estallaban en llamas. El humo flotaba como un manto sobre el valle, y, fluyendo debajo del humo, la antinatural oscuridad extendía en oleadas desde las montañas septentrionales, dirigiéndose hacia la muralla norte de la torre del sumo sacerdote. Los caballeros estaban preparados para hacer frente a lo que quiera que fuera, ya que los dragones los habían puesto sobre aviso de que esta oscuridad no era aliada de quienes servían a su oscura majestad. Los dragones, dorados, rojos, azules, plateados y de todos los colores existentes en su especie, informaron que una inmensa fisura se había abierto en el océano turbulento, y que vomitaba fuego y materia intandescente que hacía que el agua hirviera y se evaporara. De esa fisura procedía la oscuridad. Es un vasto río de negura que fluye sobre las montañas. La devastación que siembra a su paso es peor que la de los incendios, informó un viejo dragón dorado, un líder entre los de su especie. Toda criatura viviente a la que toca la oscuridad desaparece, se desvanece sin dejar rastro, sin dejar nada atrás de sí, ni siquiera un recuerdo. Ariacan escuchaba, escéptico, sobre todo lo que contaban los dragones dorados. ¿Qué es esa oscuridad? Quiso saber. No lo sabemos, señor, respondió un dragón rojo, joven, recién ascendido al liderato, con las cicatrices de la batalla frescas en su cuerpo. Jamás habíamos visto nada igual. Sin embargo, puedes juzgarlo por ti mismo, ya que la tenemos encima. Lorariacan se dirigió a su puesto de mando, una posición en las almenas de la escuela de caballeros. Como el dragón rojo había dicho, el ataque ya había sido lanzado. Los arqueros situados a lo largo de las murallas disparaban flechas a la oscuridad, que fluía como agua hasta la base de la estructura. Las flechas desaparecían sin dejar rastro y sin causar daño alguno que pudiera apreciarse. La oscuridad subió y empezó a desbordarse por encima de las murallas. Una compañía de cafrés dirigidos por caballeros se situó en formación de defensa y se preparó para atacar a la oscuridad con espada y lanza. Entre sus filas había caballeros de la espina y caballeros de la calavera, listos para combatir a este nuevo enemigo con magia y plegarias. —¡Qué demonios! —juró Lorariacan. —¿Qué ocurre? —No puedo ver. El sol brillaba con fuerza en el horizonte, pero la noche había caído sobre la muralla norte de la torre del sumo sacerdote. Lorariacan oyó gritos roncos de terror, chillidos pavorosos que salían de la oscuridad. Pero lo que lo preocupó más era lo que no oía. Ningún sonido de lucha, ningún entrechocar de espada contra escudo, de espada contra armadura, ninguna orden de los oficiales. Escuchó las voces de los hechiceros que empezaban a entonar las palabras de conjuros, pero no oyó que ninguno de ellos lo terminara de pronunciar. Las plegarias de los clérigos, alzándose a su oscura majestad, se cortaron de forma repentina. Finalmente, Aríacan no pudo soportarlo más. —Voy a bajar —anunció, desestimando las protestas de sus oficiales. Pero, antes de que pudiera dar un paso, la oscuridad se retiró de manera tan repentina como había llegado. Fluyó hacia atrás por encima de la muralla, descendió al suelo y se deslizó entre los árboles, mezclándose con el humo. Los caballeros lanzaron víctores al principio, creyendo que sus fuerzas habían hecho retroceder al enemigo. El clamor cesó cuando la fiera luz del sol reemplazó la oscuridad. Entonces se hizo patente que no se trataba de una victoria, que la oscuridad se había retirado por alguna razón. Por nuestra bendita soberana. Musitó a Aríacan, estupefacto, horrorizado. De los cientos de soldados que habían montado la defensa de la torre en la muralla septentrional, no quedaba ninguno. La única indicación de que había habido alguien allí eran los objetos que habían llevado encima. Petos, yelmos, brazales, camisas, cotas, potas, túnicas grises y negras aparecían esparcidos por las almenas. Encima de un peto había una espada. Cerca de un tocado de plumas, una lanza adornada también con plumas. Sobre una túnica gris yacía un saquilló con pétalos de rosa. Junto a una túnica negra se veía una maza. No quedaba ningún ser viviente. Todos y cada uno de ellos habían desaparecido. No había sangre derramada, pero, por el sonido de aquellos gritos espantosos, todos habían perecido en medio de grandes tormentos. Y, lo que era peor, los que contemplaban conmocionados la horrible escena eran incapaces de recordar un solo rostro a un hombre. Nadie dudaba que allí había habido hombres y mujeres vivos. Había pruebas palpables que lo demostraban. La gente casi podía recordar. Sostenía las posesiones de amigos y compañeros en sus manos y las miraba fijamente con miedo y sobrecogimiento. Pero, por mucho que lo intentaba, no conseguía recordar a los desaparecidos. —¿Qué fuerza espantosa es ésta? —se preguntó Ariacan, desconcertado y furioso. Su semblante estaba ceniciento, con una expresión de total perplejidad. Los que lo conocían, frío y tranquilo en la batalla, ahora lo veían estremecido hasta el fondo de su ser. —¿Y cómo vamos a combatirla? —encontrad a alguien que pueda decírmelo. —Traed a los clérigos y a los caballeros grises, a los que queden, añadió sombríamente. Pero aunque cada clérigo y hechicero tenía algunas ideas, ninguno de ellos pudo aportar información que fuera segura. —Por lo menos, parece que el enemigo se ha retirado, dijo el subcomandante Trebalin. —Quizá los que lo combatieron salieron victoriosos, aunque pagaron con sus vidas. —No. Ariacan contemplaba fijamente la impenetrable oscuridad que acechaba entre los llameantes árboles. —No, las sombras no se retiraron porque hubieran perdido. —Lo han hecho adrede, para que podamos ver lo ocurrido con nuestros compañeros. —Su comandante, quien quiera o lo que quiera que sea, desea desmoralizarnos, que nos asustemos, que cunda el pánico. —Pero, por su oscura majestad, no permitiré que eso ocurra. —Regresad con vuestras compañías, ordenó a sus oficiales. —Que se retiren esos restos inmediatamente. —Hablad con vuestros hombres, intentad descubrir si alguno vio o yo algo que pudiera darnos alguna idea sobre este enemigo y lo que ocurrió con quienes lo combatieran. —Informadme directamente a mí cualquier cosa que descubráis. —Estaré en el nido del Martín Pescador. —Sus comandantes se dispersaron para restablecer el orden y la disciplina en las nerviosas tropas. —Los caballeros volvieron a sus ocupaciones, interrumpidas sólo de manera esporádica cuando aquí o allí, este o aquel hacía un alto para echar una mirada a las almenas septentrionales, que ahora se decían estaban malditas. —Ariakan, acompañado de sus guardias personales, ascendió al mirador conocido como el nido del Martín Pescador. —Dejó a sus guardias al pie del último tramo de escalones, y subió sólo los restantes peldaños. —El punto más alto de la torre, el nido del Martín Pescador, era una estancia pequeña, circular, con ventanas alargadas y estrechas alrededor de todo el perímetro, que proporcionaban una vista impresionante de las montañas Vingard, las llanuras de Solania, y los contornos. —Ariakan miró hacia el manto de humo suspendido sobre el valle, que llegaba hasta los picos de las Vingard. —Vio la extraña oscuridad flotando entre riscos y despeñaderos, devorando la luz. —Al estar solo, Ariakan pudo dar rienda suelta a su frustración. —Paseó de un lado a otro por la pequeña habitación, yendo de ventana en ventana, buscando respuestas, su alma llena de pavor y negros presentimientos. —Recordó lo que le había contado el joven mago sobre el regreso de Kaos, de que los propios dioses estaban amenazados, en peligro. —No lo había creído, hasta ahora. —Mientras contemplaba las montañas, tratando de ver algo que pudiera darle algún indicio, escuchó el ruido de unas botas remontando las escaleras. —Un mensajero, musitó para sí, reavivada su esperanza. —Los míos han descubierto algo. Pero la persona que entró en la cámara no era un mensajero falto de aliento que trajera información importante. La persona era un guerrero, uno de los propios caballeros de Ariakan, presumiblemente, pues el hombre iba vestido con una brillante armadura negra. Su rostro estaba oculto, ya que llevaba cerrada la visera del yelmo. —¿Quién eres, señor caballero? —demandó Ariakan. —¿Por qué has abandonado tu puesto? El caballero no respondió. Era muy alto, tanto que la negra pluma del yelmo rozaba el techo. Sus hombros eran anchos, los brazos, gruesos y musculosos. Una pesada espada colgaba de su costado, enfundada en una vaina de cuero oscuro, decorada en la parte superior con cinco bandas de colores, rojo, azul, verde, blanco y negro. La empuñadura de la espada tenía la forma de un dragón con cinco cabezas. La capa con la que se cubría era negra, como si llevara la propia noche sobre sus hombros. Los ojos del caballero eran claros y ardientes como estrellas. El recuerdo empezó a despertar en Ariakan. Conocía a este caballero, lo había visto antes, en algún momento del lejano pasado, el mandatario cayó de enojos, invadido por un temor reverencial, una veneración sin límites. Majestad. Levántate, Ariakan, dijo una voz de mujer tan profunda como el propio abismo. La hora de la perdición ha llegado. Caos, padre de todo y de nada, ha regresado. Ha vuelto encolerizado, dispuesto a destruir todo lo creado. Luchamos por nuestra propia existencia. Mis caballeros y yo estamos dispuestos, vuestra majestad. Lord Ariakan se puso en pie. Solo tenéis que darnos la orden. El guerrero oscuro cruzó el suelo de la pequeña estancia y se paró ante una de las ventanas. Lo llamó con un gesto perentorio de la mano, enfundada en un guantelete negro, y Ariakan se acercó presuroso para ponerse junto a su reina. La destrucción está cerca, pero también lo está la oportunidad de una victoria definitiva. Aquisis hablaba en voz baja. Una victoria definitiva, Ariakan. Repitió mientras apretaba la mano, cerrándola en un puño. Si derrotáis a Caos, Ariakan, la gente de Krim sabrá que ha de agradecerme a mí su salvación. Estará en deuda conmigo para siempre. Mi dominio sobre este mundo será tan firme que nadie podrá arrebatármelo. Cierto, majestad, ratificó Ariakan. ¿Pero cómo se puede conseguir eso? Las gentes de Anzalón saldrán de esta guerra sin líderes, desconcertadas. Reinará la anarquía. Entonces será nuestra oportunidad. Cuando las fuerzas de Caos hayan sido rechazadas, vosotros, mis caballeros, debéis estar preparados para haceros con el control. Ya controlamos gran parte de Anzalón, majestad, protestó Ariakan, creyendo que la diosa insinuaba alguna crítica a él y a sus caballeros. ¿Dirigís Silvanesti? Preguntó Táquisis. ¿Ha caído el reino enano de Thor Bardin? Todavía no. La expresión del mandatario era sombría. Tus fuerzas combaten todavía en el God del Norte. En cual Inesti alienta la rebelión. ¿Y qué me dices de Taladas y de las regiones distantes de este mundo? Vuestra majestad debe darnos tiempo, repuso Ariakan, pálido y cenudo. Nos hace falta tiempo. Dejaremos que las fuerzas de Caos hagan vuestro trabajo por vosotros, ¿comprendes? Comprendo, majestad, dijo el mandatario al tiempo que hacía una reverencia. ¿Cuáles son vuestros órdenes? Paladine está utilizando todo lo que tiene contra Caos. Las fuerzas del bien serán totalmente derrotadas, barridas, diezmadas. Tenemos que actuar para que esto no nos ocurra a nosotros. Dejarás cierto número de caballeros y sus dragones en reserva. Mantén a una de tus alas sin tomar parte en la inminente batalla. Y hazlo en secreto. Cuando la lucha por la Torre del Sumo Sacerdote haya terminado con nuestra victoria, estos caballeros estarán descansados, listos para emprender el vuelo y tomar el poder en los puntos estratégicos claves del continente de Anzalón. Tus caballeros no estarán solos. He alertado a otros leales a nuestra causa. Ogros, draconianos, minotauros, doblins. En este mismo momento, combaten como aliados con las fuerzas del bien. Pero, cuando esto termine, se unirán a tu ejército, para completar la conquista. Como ordenéis, majestad, repuso Ariacan. Volvió a mirar por la ventana, hacia la antinatural oscuridad. Pero primero tenemos que defender la Torre del Sumo Sacerdote contra el enemigo. ¿Podéis decirme algo sobre este adversario, majestad? ¿Qué es? Son seres de sombras, criaturas creadas con la esencia de caos. No tienen forma ni consistencia. Mirarlos es hundirse en el olvido. Cuando atacan, asumen la forma de su oponente, exacta en cada detalle. Cuando hablan, sus palabras son de desesperación y desaliento, privando a sus enemigos del deseo de luchar. Si tocan a un ser mortal, lo reducen a nada. Y con la siguiente oleada vendrán demonios guerreros. Estos son criaturas tan frías como la vasta y vacía oscuridad del espacio. Si una espada los golpea se rompe en pedazos, como si fuera de cristal. Si un hombre los toca con la mano, ésta se quedará entumecida, muerta, y jamás volverá a recobrar el calor. Entre estas tropas están los dragones de fuego, que tienen garras llameantes y el aliento tóxico y sulfúreo. Estos son los enemigos a los que os enfrentaréis, los enemigos a los que debéis derrotar. ¿Cómo vamos a derrotar a semejantes criaturas, majestad? Preguntó Ariacan, con expresión sombría. Como son criaturas sin forma ni sustancia, nacidas de caos, se las puede destruir con cualquier arma forjada que haya sido tocada por uno de los dioses. Todas las espadas de tus caballeros han recibido mi bendición. Estas armas matarán a los seres de sombras. Los caballeros tienen que evitar mirar a los ojos a estos seres. Pero, al mismo tiempo, tienen que acercarse lo bastante a ellos para descargar el golpe. En cuanto a los demonios guerreros, un arma forjada deshará la magia, pero el golpe que descargue será el último, ya que el arma será destruida, y dejará indefenso al caballero que la maneje. ¿Y qué pasa con mis hechiceros? ¿Y con vuestros clérigos? Los conjuros de luz impedirán que los seres de sombras adopten la forma de su enemigo. Los de fuego, los destruirán, pero los hechiceros tienen que ser capaces de cerrar sus mentes a las voces letales o serán exterminados. En cuanto a los clérigos, cualquier objeto sagrado que toque a un guerrero demonio lo arrojará al olvido, pero el objeto se perderá, sacrificado. Ariacán guardó silencio, pensativo. Luego asintió con la cabeza. Empiezo a entender por qué vuestra majestad quiere que haya tropas en reserva. Esta batalla nos debilitará considerablemente. Debilitará a todo el mundo, Ariacán, replicó Táquisis. Y en eso radica nuestra victoria definitiva. Reinaré como única soberana. Adiós, mi buen servidor. La diosa extendió su mano enguantada. Ariacán cayó de rodillas nuevamente para recibir su bendición. Combatiremos hasta la muerte, majestad. Afirmó con fervor. La reina oscura retiró la mano. Estaba disgustada. Tengo almas de sobra, Ariacán, dijo fríamente. Es a los vivos a los que quiero. El mandatario inclinó la cabeza, abrumado por la reprimenda. Cuando volvió a levantarla, la reina se había marchado. Veinticinco, órdenes. Esconderse. ¿Qué estáis diciendo? Demandó Estel, furioso, olvidando la disciplina en su amargo desencanto. Trebalín, no podéis hablar en serio. Los otros caballeros de la garra, reunidos en torno a su oficial, hicieron eco de la protesta de Estel. Esto me gusta tan poco como a vosotros, pero he recibido órdenes, dijo Trebalín. Tenemos que ocultarnos en la trampa de dragones, no tomar parte en la batalla, quedarnos allí hasta recibir nuevas órdenes. Y, añadió, clavando en sus hombres una mirada severa, debemos guardar esto en secreto. Habrá pena de muerte para cualquier hombre que hable sobre el asunto fuera de esta garra. Se nos está castigando, dijo uno de los caballeros. ¿Qué hemos hecho para disgustar a nuestro señor? Preguntó otro. Escabullirnos en secreto, ocultarnos en la oscuridad como apestosos guilis. La gente hará canciones sobre el valor de nuestros compañeros, y griega. También las harán sobre nuestra deshonra. Basta ya, caballeros. Mis órdenes vienen directamente del horario y acan, dijo Trebalín con tono cortante. Tiene un plan en mente. Nuestra obligación es obedecer, no cuestionar sus decisiones. Si tenéis alguna queja, os sugiero que se la expongáis a su señoría. Aquello acalló las protestas, al menos, las pronunciadas en voz alta. Los caballeros intercambiaron miradas descontentas, ceñudas, pero no dijeron nada. Debido a la necesidad de mantener en secreto la reunión, Trebalín había llevado a sus hombres al barracón de la garra, lejos del hueso del ejército. Echó un vistazo por la ventana. El sol empezaba por fin a ponerse, y brillaba lutuosamente en el horizonte, como si el astro detestara perderse la inminente batalla. La torre se preparaba para el siguiente ataque, vaticinado por las inmensas manchas de oscuridad que se deslizaban por la ladera de la montaña, filtrándose alrededor de las murallas. Ahora se podían ver ojos en la oscuridad, ya que los guerreros demonios marchaban entre los seres de sombras. Solo ojos, nada más. Eran rojos, horrendos, con un brillo de muerte. La visión permitía que cada caballero compartiera la descripción de su oscura majestad de los seres de sombras y los guerreros demonios, y de cómo derrotarlos. Los caballeros del lirio preparaban a sus dragones para el vuelo. Los caballeros de la calavera otorgaban la bendición de su soberana a armaduras, escudos, y armas. Los caballeros de la espina acopiaban los componentes de hechizos y aprendían de memoria los conjuros. La garra de este él estaba preparada para salir y esconderse. Es hora de ponernos en marcha, anunció por fin Trebalín, de mala gana. No diré si hay alguna pregunta, porque no podría responderla si la hubiera. Tenemos que estar en nuestros puestos, en la trampa de dragones, antes de una hora. Debido a la necesidad de actuar en secreto, ir allí solos o en parejas, y dirigios por rutas diferentes. El caballero oficial Brick Bladios las asignará. Sombríos, los caballeros se prepararon para dirigirse a su nueva posición, en un sótano con las ancianas y los niños, como dijo uno de ellos, aunque con cuidado de que Trebalín no lo oyera. A este él lo enfurecía perderse la batalla y todo lo demás, pero, tras su primer arrebato, no volvió a decir nada. Había recuperado su rango, de nuevo era el segundo al mando en su garra y, como caballero oficial, se esperaba que le diera a Trebalín su respaldo incondicional e incuestionable. Este él organizó a los caballeros de su garra, dio a cada grupo instrucciones de su ruta correspondiente, escuchó sus quejas, hizo cuanto pudo para aplacarlos hablando de fuerzas de choque y misiones secretas. Cuando se hubo marchado el último contingente, fue a informar a Trebalín. —¿No andas muy descaminado con esos comentarios, sabes? —dijo el subcomandante en voz baja mientras los dos se dirigían hacia la trampa de dragones. —Por lo que he podido averiguar, se nos mantiene en reserva para encargarnos de alguna misión importante encomendada a Lor Ariatán personalmente por su majestad. Supe por uno de los guardias personales de su señoría que la reina se reunió con nuestro señor en el nido del Martín Pescador, y que mantuvieron una conversación. El guardia lo sabe porque vio a Ariatán subir solo allí y, después, oyó a dos personas hablando, una de ellas una mujer con una voz como el toque de difuntos. Cuando Ariatán bajó, estaba pálido y tendoroso, como un hombre al que le ha caído un rayo. Fue poco después de eso cuando se impartieron las órdenes. Estel sonrió, complacido. —¿Por qué no se lo decís a los demás? Los haría sentirse mucho mejor. —Porque debemos obedecer órdenes sin opinar en un sentido o en otro sobre ellas. —Y lo que te he dicho son chismodeos, nada más, replicó Trebalín malhumorado. Después se relajó y sonrió. En otras palabras, yo no puedo decir nada oficialmente, pero tú podrías hacer correr la voz, Britblade. Nuestra soberana nos eligió. —Se dijo Estel con júbilo mientras cruzaba las puertas de bronce que conducían a la trampa de dragones. Pero resultó difícil mantener la sensación de orgullo, el regocijo de saber que habían sido seleccionados, elegidos especialmente, cuando la oscuridad de la trampa de dragones se cerró sobre ellos, los aisló del resto de sus compañeros, los envolvió en su sudario. Se sentaron o permanecieron de pie, sumidos en un silencio roto solo por el toque de trompeta llamando a la batalla, una llamada que tenían prohibido responder. Estel se obligó a sentarse tranquilamente, a la espera de órdenes. Miró con desaprobación a los caballeros que recurrían a pasear con nerviosismo por la cámara, y les ordenó que se calmaran, se pusieran cómodos, y conservaran las energías. Pasó la primera hora limpiando y puliendo su espada, la espada de su padre, admirando de nuevo la maestría de su elaboración que ni siquiera igualaban los maestros espaderos contratados por su señoría. El propio Ariacan había dicho que era una de las mejores armas que había visto nunca. En realidad la espada no necesitaba que la limpiara, ya que Estel daba un excelente cuidado a sus armas, pero pulir el magnífico metal le proporcionaba algo constructivo que hacer y que era, al mismo tiempo, relajante. Empezó a pensar en su padre y en los relatos que había oído contar sobre su valor. Sus pensamientos viajaron más atrás en el tiempo, y Estel se preguntó cómo habrían sido los otros caballeros que habían llevado esa espada con honor y gloria. ¿Estarían reunidos ahora todos los Britblade? ¿Se encontrarían alineados detrás de su líder, Paladine, preparándose para entrar en batalla? Los antepasados Britblade habían combatido en nombre de Paladine. Su representante vivo, Estel, lo hacía por taquisis. Pero el joven caballero no veía gran diferencia. Era la otra cara de una misma moneda. Imaginó el fragor de la batalla que debía de estar sosteniéndose en el abismo, los dioses agrupándose para combatir a Kaos, y su reina al frente de sus temibles legiones, conduciéndolas a la victoria. Su corazón se inflamó de orgullo y veneración. Musitó una plegaria a taquisis mientras trabajaba, pidiéndole que le concediera una pequeña fracción de su inmenso coraje. Casi envidiaba a los muertos, que tendrían el privilegio de combatir al lado de su oscura majestad. La primera hora de espera transcurrió bastante deprisa con sus ensoñaciones y su trabajo. La segunda la pasó sentado en el suelo de piedra, sudando con el calor que había logrado filtrarse incluso hasta la zona más profunda de la torre, y escuchando los sonidos de la batalla que llegaban desde arriba. Los otros caballeros también escuchaban, especulando sobre lo que estaría ocurriendo. Los sonidos eran imprecisos, apagados y distorsionados, ahogados por el retumbar de los truenos que sacudían la torre hasta sus cimientos, el salvaje clamor de las trompetas, el sordo y rítmico latido de las máquinas de guerra. De vez en cuando, podían oír, alzándose sobre todo lo demás, un alarido terrible. El grito de muerte de un dragón. Cuando esto ocurría, los caballeros se sumían en el silencio y miraban fijamente el suelo de piedra. El tiempo pasó y no hubo noticia alguna. Ningún mensajero jadeante bajó presuroso la escalera para ordenarles que ensillaran sus dragones y remontar el vuelo. En la tercera hora, todos los sonidos cesaron de repente. Se hizo un pavoroso silencio. Las partidas de dados que se estaban jugando fueron interrumpidas. Todos los conatos de conversaciones se cortaron. Trebalín se acercó a las puertas de bronce, cerradas y atrancadas, y las contempló fijamente, con el semblante tenso y sombrío. Este él no pudo soportar la tensión por más tiempo. Se puso de pie y empezó a pasear impacientemente, chocando con otros que hacían lo mismo. Sintió que algo húmedo le caía en la frente. Se llevó la mano a ella, la retiró, se miró los dedos, y soltó un grito ronco. —¡Que alguien traiga una antorcha! —¡Deprisa! —ordenó. Le trajeron varias, y los hombres se arremolinaron en torno a él, nerviosos. Trebalín se abrió paso a través del círculo de caballeros. —¿Qué pasa? ¿A qué viene este alboroto? —Apartaos, será mejor que veáis esto, subcomandante, dijo Estel. —Dirige esa luz hacia aquí. Uno de los caballeros bajó la antorcha, y el resplandor brilló en un charco que se estaba formando sobre el suelo de piedra. En el súbito silencio que se hizo, todos pudieron escuchar el incesante goteo. Trebalín se agachó sobre una ruedilla, mojó las puntas de los dedos en el charco, y alzó la mano hacia la luz. —Sangre, dijo quedamente mientras levantaba la vista al techo. Trebalín se puso de pie. —Voy a subir ahí, anunció, y varios de los caballeros lanzaron vítores. —Calla de una vez, ordenó, colérico. —Aprestad las armas y estáos preparados. —Britblade, ven conmigo. Los otros se dispersaron rápidamente, contentos de hacer algo, aunque sólo fuera abrocharse los talabartes y las armaduras. Estel acompañó a su superior hasta las puertas. —¿Te quedas al mando mientras estoy ausente? —dijo Trebalín. Guardó silencio, pero no se marchó. Miró de nuevo a las puertas y otra vez hacia la cámara, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Finalmente, en voz baja, añadió. —Britblade, ¿has notado algo extraño? ¿Algo sobre la visión? Estela sintió una vez con la cabeza, lentamente. Había confiado en estar equivocado, subcomandante, dijo, también en voz queda. Esperaba ser sólo yo. Aparentemente, no, suspiró Trebalín. Parece que ya no puedo verla. ¿Y tú? Tampoco, subcomandante. Trebalín sacudió la cabeza, y se puso los guanteletes. —Estoy desobedeciendo órdenes directas al hacer esto, pero sin la visión para guiarme, algo va mal. Tal vez esté en nuestras manos arreglarlo, si podemos. Esperadme aquí, no tardaré. Trebalín cogió una antorcha, levantó la pesada tranca de las puertas, las abrió, y salió. Estel se quedó en el umbral, siguiendo con la mirada la luz que se alejaba por el corredor hasta que el resplandor desapareció. Continuó en el mismo sitio, con una de las puertas entreabierta un rendija, esforzándose por oír algo. Los otros caballeros se reunieron con él, formando un semicírculo a su alrededor. Permanecieron en silencio, salvo por el tintineo de alguna armadura al moverse un caballero, y el sonido acompasado de las respiraciones. Y entonces el resplandor reapareció al final del corredor. La luz vacilaba, como si la mano que sostenía la antorcha estuviera temblosa, insegura. El ruido de las pisadas era vacilante, como si arrastraran los pies. Trebalin apareció, apoyándose contra la pared. Caminaba lentamente. Se detuvo, miró a sus hombres con los ojos turbios, vacíos de expresión, como si no supiera quiénes eran ni qué hacían allí. Su semblante estaba ceniciento bajo la luz de la antorcha, que de repente cayó al suelo. Siguió ardiendo allí, chisporroteando y echando humo. Nadie se movió para recogerla. Subcomandante, dijo Estelle. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí fuera? Nada, contestó Trebalin con una voz sin inflexiones. Todos están, muertos. Nadie habló, aunque alguien inhaló con un sonido siseante. Trebalin cerró los ojos con un gesto de dolor, y unas lágrimas asomaron entre sus párpados. Mi señor, muerto. Sus palabras sonaron como un sollozo. Abrió los ojos, inyectados en sangre, y miró en derredor. Muerto. ¿Os dais cuenta? Todos muertos. Muertos, todos, muertos. Se tambaleó, las rodillas le flaquearon y se deslizó pared abajo. Estelle cogió a su superior por los brazos. Señor, estáis herido. ¿Dónde? Vosotros, ayudadme a quitarle la armadura. Trebalin agarró la mano de Estelle, deteniéndolo. Es inútil, dijo. Ve, sufrió un ahogo, y tragó saliva con esfuerzo. Me alcanzó, por detrás. Trebalin frunció el entrecejo en un gesto colérico, desconcertado. Cobarde, atacar, por la espalda, no lo vi, no tuve la menor oportunidad de defenderme, sin honor. Señor, ¿está el enemigo ahí fuera? ¿Cuántos son? Trebalin sacudió la cabeza. Boqueó, intentó hablar, pero de sus labios sólo salieron burbujas de sangre y saliva. Su cuerpo se recostó pesadamente contra la pared, y la mano que sujetaba la de Estelle se quedó flácida. El caballero sostuvo la mano de su oficial un momento más, y luego la dejó suavemente, con respeto, sobre el pecho del hombre muerto. Id con taquisis, señor, dijo Estelle suavemente. Entonces se fijó en el descomunal corte que había atravesado la negra armadura como si fuera de papel. Vio la piel chamuscada es sangrante. El enorme y feo tajo en el costado. Eso lo hizo una garra, señaló un caballero con gesto sombrío, sobrecogido. De ser así, entonces era una garra de fuego, manifestó Estelle mientras se ponía de pie lentamente. Miró hacia la puerta. Me pregunto cuáles serían nuestras órdenes. Ahora ya no importa, dijo uno de los caballeros. ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Entonces Estelle cayó en la cuenta de que estaba al mando. Y no sólo al mando de su garra, sino, si lo que Trebalín había dicho era cierto, al mando de la torre del sumo sacerdote. Apartó la terrible idea de su mente. Trebalín tenía que haberse equivocado. Había recibido una herida espantosa y debía de estar confundido. Era imposible que todos estuvieran muertos. Estelle tomó una decisión. Dos de vosotros, tended al subcomandante ahí dentro, y cubrid el cadáver con su escudo. El resto de vosotros, aprestad vuestras armas y venid conmigo. Si la torre ha caído, es probable que el enemigo no sepa que estamos aquí abajo. Quizá podamos pillarlos desprevenidos. Nada de luz, y no hagáis ruido. Estelle mojó los dedos en la sangre de Trebalín y la extendió sobre el negro brazal, del mismo modo que otro caballero se habría puesto la cinta regalada por su dama. Desembainó la espada, la espada de su padre, y salió por las puertas de la trampa de dragones. De uno en uno, tras hacer un saludo a su oficial muerto, los caballeros negros fueron tras él. 26, la visión. Estelle se deslizó sigiloso por los corredores de la torre, avanzando lentamente. Resultaba imposible ver algo. No había esperado una oscuridad tan intensa. Envió a varios de sus hombres de regreso para coger antochas. Correrían más peligro deambulando al buen Tuntún en medio de la oscuridad que por un posible enemigo que hubiera tendido una emboscada. El extraño y empecinado sol se había puesto por fin, y la noche había llegado. ¿Pero dónde estaba la luz de las estrellas y de las dos lunas que debería alumbrarles el camino? Mientras esperaba el regreso de sus hombres, Estelle anduvo a tientas a lo largo de una pared, encontró una ventana, y se asomó por ella. Alzó la vista al cielo, pensando que quizá la sequía había terminado, y que las estrellas estaban ocultas tras las nubes. La luz de un relámpago cruzó el firmamento, el cielo estaba despejado, sin nubes, vacío. Ninguna estrella. Ninguna luna. Estelle se quedó mirando el oscuro, infinitamente oscuro, firmamento hasta que le dolieron los ojos, buscando algún destello de luz. No vio ninguno. Se retiró de la ventana, sin permitirse especular sobre qué significado podría tener tan pavoroso fenómeno. Los hombres regresaron con las antorchas y se reunieron con los demás. Hizo que lo siguieran, ordenándoles en tono seco que mantuvieran la vista al frente, por si alguno se sentía tentado a acercarse a las ventanas. No tardarían en descubrir la verdad, pero, con suerte, lo sabrían después de que él determinara a qué se enfrentaban. Mientras avanzaban por los corredores, vieron las señales de una lucha terrible. Las paredes estaban chamuscadas y ennegrecidas, y, en algunos tramos, había grietas y agujeros. Los cascotes se amontonaban en los corredores, dificultando la marcha. Y también empezaron a encontrar cadáveres, algunos de ellos terriblemente calcinados, el metal de las armaduras fundido con la carne por el candente calor. Peor aún eran los montones de armaduras vacías. Las túnicas grises apiladas junto con componentes de hechizos desparramados. Las negras túnicas, adornadas con el emblema de su oscura majestad, que ahora yacían arrugadas sobre el suelo de piedra. A intervalos a lo largo de su ruta, Estel ordenaba a sus hombres hacer un alto. Parados en medio de un intenso silencio, escuchaban, esperando oír órdenes, gritos de victoria, risas refocilantes, alaridos de cautivos, desafiantes maldiciones de prisioneros. Pero no se oía nada, salvo el rumor del ardiente viento soplando entre los escombros de lo que una vez había sido la fortaleza más poderosa de Anzalón. Los caballeros siguieron adelante, manteniendo todavía la disciplina, aunque sus semblantes teñudos, pálidos a la luz de las antorchas, reflejaban los horrores que veían a su alrededor. Salieron al patio central. El cuerpo de un enorme dragón rojo casi ocupaba todo el patio. La luz de las antorchas alumbró las rotas escamas, los largos tajos abiertos en el cuerpo, los desgarrones de las alas, que estaban retorcidas y aplastadas. La enorme criatura había muerto con innumerables heridas, y su sangre mojaba el suelo y lo volvía resbaladizo. «Desplegaos», ordenó este él en voz baja. La sangre se le heló en las venas al empezar a darse cuenta de que sus hombres no tenían nada que temer, y, por la misma razón, ninguna esperanza. «Buscad supervivientes, y volved aquí a informar». Los caballeros se separaron en grupos de dos o tres, con las armas prestas en las manos. Estel puso su antorcha en un machero y empezó a caminar alrededor de la cabeza del dragón. Había visto un cuerpo desde donde se había parado junto a la puerta de acceso. Lord Ariacan yacía cerca del reptil. El dragón rojo debía de haber sido su montura en aquel desesperado y último vuelo, hasta que la bestia se estrelló en el suelo, obligando a Ariacan a combatir a pie a sus enemigos. Su fría mano seguía aferrando la espada, con la hoja rota pero cubierta de sangre, como si hubiera seguido luchando incluso después de que el arma se hubiera quebrado. A su alrededor no se veía cuerpo alguno de los enemigos a los que se había enfrentado. Estel encontró cerca grandes manchas chamuscadas y aceitosas, y tuvo una repentina visión de los soldados demoníacos alcanzados por el acero forjado y estallando en llamas. Estel se arrodilló junto al cadáver de su respetado señor, junto al hombre que lo había encontrado y lo había educado para ser caballero. Como bajó el súbito fogonazo de un tronco al prenderse, vio claramente a Ariacan entrando en la casa de un muchacho de doce años y evaluando al chiquillo con sus oscuros ojos. Te ofrezco un duro trabajo, un esfuerzo brutal, una vida de sacrificio con pocas comodidades y apenas bienestar. No te lucrarás con riquezas propias. Todo lo más que podrás esperar cosechar será el respeto de tus compañeros de armas. Renunciarás al amor de familia y amigos. Su lugar lo ocuparán la batalla, la gloria, el honor. ¿Aceptas estas condiciones, joven Estel? Las acepto, mi señor, dijo ahora Estel, como lo había hecho entonces. No era fácil saber cuál de las muchas heridas sufridas por Ariacan había sido la mortal. Su rostro estaba contraído en un rictus, no de dolor, sino de determinación. Había combatido valerosamente hasta el final. La hoja de su espada se había quebrado, pero el coraje de Ariacan no. Estel creyó saber ahora por qué había desaparecido la visión. Había muerto con el hombre que la había creado. Acoge su alma, majestad, rogó Estel con la voz ahogada por el llanto. Cerró los ojos fijos del cadáver y colocó los retorcidos miembros en una postura de aparente descanso. Encontró los fragmentos de la hoja rota, y dejó el arma sobre el pecho de Ariacan. Luego se puso de pie lentamente. Ahora, mi señor, combates junto a su majestad, con honor. Prepara el camino para el resto de nosotros. Plantado en mitad del patio, solo, con la cabeza agacha, Estel se preguntó qué hacer. El enemigo había salido victorioso. La torre del sumo sacerdote había caído. Pero a ese enemigo no le preocupaba la ocupación, la conquista, ni tenía el menor interés en fortalezas, tierras, ciudades, riquezas, súbditos. Este enemigo solo tenía un objetivo, matar. La fortaleza más poderosa había sido tomada, y sus defensores, la mayor fuerza de Kryn, habían sido totalmente barridos. Conseguido su objetivo único, el enemigo había seguido su camino, llevando consigo fuego, sangre y terror. Somos los únicos que queramos, se dijo Estel, aturdido por esta idea. ¿Qué hacemos? La visión ha muerto, pero seguro que se podría hacerla renacer. Alzó los ojos hacia el cielo vacío, y extendió los brazos. ¡Oscura majestad! Decidme qué he de hacer. Guiadme. Las pisadas ligeras de unos pies calzados con botas sonaron a su espalda, aproximándose con rapidez. A Estel le dio un vuelco el corazón, enárboló la espada. ¿Quién va? Gritó. Ante su vista apareció una mujer vestida con armadura azul. Su cabello era corto, grifado, oscuro. Le sonrió a Estel. Una sonrisa ambigua, encantadora. El caballero bajó la espada. No le cabía duda de que esta era la respuesta de su majestad. Ahora sabría cuáles eran sus órdenes. Kitiara caminó hasta llegar frente a su hijo. Al reparar en la sangre que manchaba su armadura, su expresión se tornó grave. No estarás herido, ¿verdad, Estel? La sangre es de mi comandante, que dio su vida en defensa de la torre. Notó que su rostro se encendía de vergüenza. No tomé parte en la batalla, madre. Mi garda recibió órdenes de permanecer oculta, lo sé, dijo Kitiara, que hizo un gesto desestimando aquello como algo irrelevante. Fui yo quien dio esas órdenes. Estel se quedó mirándolo de hito en hito, pasmado. Tú. Tú ordenaste que me escondiera de una batalla. Mi honor, al abismo con esa mierda. Resobló, desdeñosa, Kitiara. Con tanto parloteo sobre honor me recuerdas al mojigato zopenco de tu padre. Escúchame, Estel. No tengo mucho tiempo. Kitiara se acercó más al joven. De ella fluía un frío que penetró en el cuerpo del caballero, helándolo hasta la médula de los huesos, haciendo que le costara respirar. Sus palabras no le llegaron a través del oído, sino atravesándole el corazón. La batalla está perdida. La guerra está perdida. Las fuerzas de Kau son demasiado fuertes. Nuestra reina intenta escapar del desastre mientras todavía está a tiempo. Se está preparando para marchar, y se llevará con ella a sus más leales servidores. Gracias a mi intercesión, tú, mi hijo, eres uno de los elegidos. Ven conmigo ahora. Que vaya contigo. Estel la miró, desconcertado. Que vaya a dónde? A otro mundo, hijo mío. Respondió Kitiara, anhelante. Otro mundo que conquistar, que gobernar. Y tú formarás parte de nuestra fuerza triunfante. Estaremos juntos, tú y yo. ¿Y dices que la guerra está perdida? Estel parecía receloso. ¿Es que tengo que repetirlo? Deprisa, hijo mío, vámonos. Mi reina no huiría, dijo Estel al tiempo que retrocedería. Su majestad no abandonaría, no traicionaría, a quienes lucharon en su nombre, a los que murieron por ella, los que murieron por ella. Kitiara se echó a reír. Por supuesto que murieron por ella. Tuvieron ese privilegio, y ella no les debe nada. No debe nada al mundo. Que se destruya, ya habrá otros. Mundos nuevos. Verás todas esas maravillas, hijo mío. Nos apoderaremos de ellas, de esas riquezas, y las haremos nuestras. No obstante, primero tendrás que quitarte esa estúpida baratija elfa que llevas colgada al cuello. Líbrate de ella. Estel miró detrás de su madre, al cuerpo del Ariacan, al cadáver del viejo, magnífico dragón rojo. Pensó entre Varín, volviendo con los hombres que tenía a su mando aunque estaba desangrándose. La luz de la antorcha se volvió borrosa en los ojos de Estel. Se recostó contra la pared, boqueando para respirar. Tuvo la sensación de que el muro se movía. Todo cuanto era real y sólido para él se estaban tambaleando bajo sus pies. Abandonado, traicionado, no le quedaba nada. La visión había desaparecido, y no porque Ariacan hubiera dejado de verla, sino porque había dejado de existir. Las estrellas habían caído del cielo y se habían precipitado sobre él. Vamos, Estel. La voz de Kittyara se había endurecido. ¿Por qué vacilas? Quítate la joya. No, madre, respondió el joven sosegadamente. No voy contigo. ¿Qué? No seas necio. ¿Por qué no, madre? Replicó Estel con amargura. Por lo visto, he sido un necio todos estos años. Todo en lo que creía era una mentira. Kittyara lo miró ferozmente. Sus ojos eran tan oscuros como el firmamento vacío. Parece que estaba equivocada. Creía que tenías madera de un guerrero de verdad. La lucha. La victoria. El poder. Eso es lo único que cuenta. Lo único. Actúa como tu padre y morirás como él. Solo, abandonado, desperdiciando tu vida por una causa inútil. No puedes ganar en esto, Estel. No puedes ganar. Tienes razón, madre, repuso el joven con calma. Ya he perdido. He perdido a mi diosa, a mi señor y mi sueño. He perdido todo, su mano fue hacia la joya que colgaba sobre su pecho, oculta bajo la negra armadura, salvo lo que hay dentro de mí. Lo que eres te viene de mí. La cólera de Kittyara fue como un puño enfundado en guantelete que le cruzara el rostro. Estel giró la cara, eludió los ojos. De repente, el humor de su madre cambió, su ira se calmó. Su voz sonó suave, acariciante. Estás abatido por la batalla, Estel, dolido por tu pérdida. Cometí una equivocación al intentar obligarte a tomar una decisión ahora. Tómate tiempo, hijo mío, y piensa en lo que te he ofrecido. Un nuevo mundo, una nueva vida, el puño se había tornado una mano dulce, tierna. Una suave calidez, como el tacto de terciopelo negro, lo envolvió, y después desapareció. Cerró los ojos, todavía recostado contra la pared que ahora era sólida y firme, sosteniéndolo. Estaba cansado, pero era un cansancio que iba más allá del agotamiento de la batalla. Después de todo, no había descargado un solo golpe de espada. Aún así, estaba dolorido, como si lo hubieran pateado y vapuleado para después dejarlo tirado en un oscuro callejón, para que muriera solo. ¿Por qué he de morir? Nuevos mundos. Maravillas, conquistas, gloria, ¿por qué no? ¿Por qué infiernos no? Mi madre tiene razón. Este mundo está acabado. Ya no puede ofrecerme nada. El vacío que sentía era como el pajo de la gara de un dragón. La traición de su reina le había desgarrado el alma, lo había consumido, dejándolo como una cáscara vacía. ¿Por qué no llenar ese vacío con la guerra, con la descarga de adrenalina de la batalla, con el éxtasis de la victoria, con el placer de los saqueos? No volveré a luchar por un dios. Lo haré por mí mismo, para mi provecho. Seré yo quien se beneficie. Su mano se cerró sobre la joya. ¿Te ha mentido? Sonó otra voz, desde dentro o desde fuera, eso ya no importaba. No intentes detenerme, padre. Estel mantuvo cerrados los ojos. Se acabó. La batalla ha terminado, y la hemos perdido. Kitiara mintió. La batalla no ha concluido, no al menos para algunos. Paladino y los otros dioses siguen combatiendo contra Karos. Los hijos mágicos, Lunitari, Solinari, Nuitari, aún luchan. Sargonas ha jurado combatir hasta el final. Chemosh ha levantado a los muertos y los conduce a la batalla. Hay gente luchando por todo Krim, sin esperanza de victoria, pero no hablan de dejar el mundo. ¿Y qué ganarán con ello, padre? Pregunto. Recordó el cuerpo de Ariacan, tendido junto al dragón muerto. ¿Quién los recompensará? ¿Quién entonará cantos heroicos por ellos? Tú, Estel, dijo su padre. Tú los honrarás al recordarlos cada día de tu larga, larga vida. El joven caballero no dijo nada. Apretó con fuerza la joya que sostenía en su mano, pero ni motivado por necesidad ni por odio se sentía incapaz de decidir. ¿Y qué querrías que hiciera, padre? Demandó, desesperado, despectivo. No se puede destruir a Karos. No, pero sí hacer que se retire. Karos ha abierto una fisura en el mundo, y a través de ella ha traído a sus fuerzas. Seres de sombras, dragones de fuego, demonios guerreros. Pero esa fisura lo ha hecho vulnerable, es un resquicio en su armadura. Se ha visto obligado a descender a nuestro plano de existencia. Paradino y Gilean creen que, si podemos cogerlo en este plano y derrotarlo, Kaos se verá forzado a abandonar la batalla y cerrar la fisura para que no lo consuma también a él. ¿Y cómo lo combato? ¿Qué armas debo utilizar? Un grupo de caballeros equipados con las famosas dragonlances debe entrar en el abismo y enfrentarse a Kaos y a sus legiones. Tienen que cabalgar hacia allí sabiendo que no regresarán, sabiendo que sus muertes pueden ser en vano. Estelle se quedó callado, irresoluto, indeciso. En su interior se sostenía una clamorosa batalla, una batalla que libraba constantemente desde el día de su nacimiento. Permaneció inmóvil bajo la luz de la antorcha, bajo el cielo sin estrellas, con la cabeza inclinada mientras las fuerzas combatientes chocaban, ambos bandos hiriéndolo, haciendo de su alma un devastado campo de batalla. Señor. Britblade, ¿te encuentras bien? Estelle levantó el brazo y lanzó un golpe. Estaba agotado por la lucha, dolorido por las heridas. Y se sentía furioso por verse obligado a tener que pasar por esto. Dejarme en paz. Gritó. Sí, señor. El caballero, sobresaltado, retrocedió un paso. No lamento, solo quería informar, no, espera, esté el parta de hoy y miró a su alrededor. En el primer momento no supo dónde se encontraba, cómo había llegado aquí. Vio el cadáver de su señor, y el recuerdo volvió a él. Suspiró. Tenía la joya estrella que llevaba al cuello aferrada con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Abrió la mano, soltó la joya, y volvió a guardarla debajo del peto. Se enjugó el sudor del rostro. El calor de la noche era más intenso, más opresivo que durante el día. Ello y el propio agotamiento habían hecho que se quedara dormido de pie. Lo siento, debo de haber dado una cabezada. Me sobresaltaste. Estel se obligó con un gran esfuerzo de voluntad a prestar atención. Dame tu informe. No hay señales del enemigo, señor, ni de nadie. Es decir, de nadie vivo. No hay supervivientes. Los heridos, el hombre tragó saliva. Los heridos fueron masacrados en sus camas, no tuvieron la menor oportunidad. Estel iba a encomendar sus almas a Taquisis, pero se tragó las palabras. ¿Algo más? Preguntó con cansancio. Hay una buena noticia, señor. Hemos encontrado unos pocos dragones azules vivos. Habían recibido orden, como nosotros, de mantenerse al margen de la batalla. Y algunos dragones plateados se unieron a ellos. Al parecer, llegaron tarde. Estaban en el monumento del dragón plateado, guardando, guardando la tumba de Uma, cuando recibieron órdenes de venir a la torre del sumo sacerdote. ¿Órdenes? ¿Quién se las dio? El caballero miró a Estel fijamente. Afirman que fue el propio Uma, señor, respondió. ¿Tienes algo más que informar? Inquirió Estel tras sacudir la cabeza. Todas las armas están rotas, destruidas, con una excepción. Encontramos un montón de lanzas. Parecen dragón lances. Habían sido amontonadas ordenadamente contra la pared, allí, junto a la escalera, señor. Dragón lances. Estel miró al hombre de hito en hito. ¿Estás seguro? Bueno, señor, en realidad, no. Ninguno de nosotros había visto una, pero concuerdan con las descripciones que hay de ellas. ¿Dónde dices que están? Preguntó Estel, sintiendo un escalofrío a pesar del calor. Llévame allí. Sí, señor, por aquí. El caballero condujo a su oficial a través de los corredores del acceso a la cámara de paladine. Un fuerte resplandor blanco fluía del nivel inferior. Fue el brillo lo que atrajo nuestra atención, señor. Pensamos que quizás había alguien abajo, pero lo único que encontramos fueron las lanzas. Estel bajó la escalera, recordando perfectamente el día en que había descendido por estos mismos peldaños en compañía de Caramón Majere y Tanis el Semielfo para rendir homenaje a su padre. Todos los caballeros de su garra estaban reunidos aquí, rodeados de sepulcros y polvo. Daba la impresión de que la cámara estuviera extrañamente desierta, aunque no parecía que se hubiera alterado la paz de los que descansaban en ella. Quizá las almas de los muertos en épocas anteriores se habían levantado para sumarse a la batalla. Las lanzas, su plata reduciendo a la luz de las antorchas, estaban colocadas ordenadamente contra la pared. Los caballeros negros se mantenían alejados, manteniendo las distancias, mirándolas con desconfianza e incertidumbre mientras cuchicheaban entre ellos. ¿Eran estas las famosas dragonlances forjadas de plata mágica por Teros y Donfeld, el del brazo de plata? ¿Eran estas las armas que habían contribuido a derrotar a la reina oscura? En caso afirmativo, ¿cómo era que las lanzas estaban en el mausoleo y por qué? Ningún seguidor de Takisis podría tocarla armas, bendecidas por Paladine y dedicadas a su servicio. Estelle se acercó a ellas para inspeccionarlas con más detalle. Había estudiado las descripciones de estas armas, del mismo modo que había estudiado las batallas en las que las dragonlances habían tomado parte. Si eran las famosas lanzas, y realmente lo parecían, eran del tipo conocido como de infantería, más cortas y ligeras que las montadas, que iban instaladas en las sillas de los dragones. Estelle se inclinó para examinar una de ellas más de cerca, y se maravilló de la maestría de su elaboración. Cada lanza medía casi dos metros y medio de largo, y el mango y la punta eran de plata, probablemente de la plata mágica procedente de la montaña del dragón. La leyenda contaba que estas lanzas sólo podían ser forjadas con el brazo de plata de Ergot y el célebre artefacto enano, el mazo de caras. La punta estaba afilada hasta conseguir un cortante filo, y en los lados salían una serie de puñas. Las lanzas parecían estar bien equilibradas. Estelle alargó la mano para coger una. Una sacudida, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, recorrió el brazo de Estelle dejándoselo dormido desde los dedos hasta el hombro, además de lanzar unas chisporroteantes descargas por todo su cuerpo. Durante varios segundos se quedó paralizado, incapaz de moverse. Después, acerrándose el brazo en un intento de frotarlo para conseguir devolverle cierta sensibilidad, se echó hacia atrás. Buena broma, padre, masculló Estelle. Tu dios debe de haberse reído de lo lindo con ella. Reniego de todos vosotros. Intentó alzar la mano para coger el colgante y arrancarlo de su cuello de un tirón, pero su brazo sufrió una contracción y su mano no obedeció su voluntad. Dijiste que cogiéramos las lanzas. Que cabalgáramos para derrotar a Chaos. ¿Cómo, si es imposible utilizar las condenadas lanzas? Para nosotros, no. Estelle dejó de despotricar. Un pequeño grupo de caballeros de Solania, flacos, vestidos con aracos, sus brazos y espaldas marcados por los trallazos del látigo, se encontraba en lo alto de la escalera. Los prisioneros. Varios de los caballeros negros desenvainaron las espadas. Han escapado. Guardad las armas, ordenó Estelle. No están aquí para luchar contra nosotros. Al menos, es lo que creo. Reconoció en el caballero que había hablado al mismo joven que había sido azotado por un error suyo cuando había estado prisionero. ¿Por qué habéis venido, señor caballero? No sabíamos que habíais escapado de las celdas, y en este momento podríais estar de camino a Palantas. Y hacia allí nos dirigíamos, contestó el joven con una sonrisa triste. Bajó los peldaños y se paró delante de Estelle. Estábamos en las mazmorras cuando se inició el ataque. Nuestros guardias nos dejaron solos para incorporarse a la lucha. No teníamos idea de lo que estaba pasando. No podíamos ver, pero sí oír bastante bien. Los terribles sonidos casi nos volvieron locos. Creímos que íbamos a ser asesinados en nuestras celdas, pero el enemigo no bajó allí y no nos encontró. Algo cayó sobre la torre, haciendo que temblara en sus cimientos. Las paredes se agrietaron y empezaron a caer cascotes. Temimos acabar enterrados bajo los escombros. Finalmente, las sacudidas cesaron. Seguíamos vivos y, lo que es más, la puerta de la celda se había abierto con los temblores. Salimos de las mazmorras, y estábamos dispuestos a escabullimos a través de una de las puertas laterales de la escuela de caballeros cuando, por casualidad, te oímos hablando con alguien sobre que la guerra no estaba perdida, que planeabas conducir a un grupo de héroes al abismo. El joven caballero se agachó, y levantó una de las relucientes lanzas plateadas. La sopesó con facilidad. La lanza estaba, como este la había supuesto, muy bien equilibrada. Los caballeros negros lanzaron murmullos de advertencia y se aproximaron al solámnico, dispuestos a atravesarlo. El caballero de Solámnia hizo caso omiso de ellos, y bajó la lanza hasta tocar el suelo con la punta. No se conoce todos los días a un hombre de tu arrojo y honor. Si aceptas nuestro servicio, Estel Brickblade, le seguiremos a la batalla. Podríais haber escapado, haber regresado a vuestros hogares. Estel los miraba sin salir de su asombro. ¿Por qué no lo hicisteis? Oímos lo que dijiste acerca de los cantos sobre héroes, y tienes razón. Quizá nadie los entone por nosotros, pero, al menos, no tendremos que cantarlos por otros durante toda nuestra vida. Si vamos, lo haremos sin esperanza de regresar vivos. Ni siquiera podemos contar con que nuestros dioses nos acompañen, añadió Estel con una amarga sonrisa. Lucharíamos solos. Lo sabemos, señor, dijo el joven solámnico. Lo comprendemos, y estamos dispuestos a seguirte. Solo te pedimos que no sean devueltas nuestras armaduras y nuestras espadas. Eres un necio, hijo. Era la voz de su madre. Quieren sus armas para volverse contra ti. Ellos son tu ejemplo, hijo, dijo la voz de su padre. Estos hombres actúan con honor, solo movidos por lo que es justo. Estel alzó la mano hacia su pecho y soltó el broche de la cadena de la que colgaba la joya estrella. Esta cayó sobre la palma de su mano, y Estel cerró los dedos sobre ella, la apretó un instante, y después la dejó, con mano firme, sobre el sepulcro de su padre. Las voces internas callaron. El mausoleo quedó en silencio. Los caballeros no hablaban, esperando la decisión de Estel. Este desenvainó su espada, la espada de los Britblade, que solo se rompería si su ánimo se quebrantaba. Nosotros mismos entonaremos esos cantos heroicos. 27. Preparativos. Los caballeros de Takisis honraron a sus muertos con cantos y panegíricos. No había tiempo para más, para enterrarlos o incinerar sus cuerpos. Había demasiados. Algunos caballeros estaban incómodos por esto, hablando de aves caroñeras, chacales y otras criaturas más espantosas que podían profanar los cadáveres alimentándose de ellos. Los paladines oscuros estaban en un círculo o alrededor del cuerpo de su señor caído, preguntándose qué podrían hacer para proteger a sus muertos sin perder demasiado tiempo, cuando de repente repararon en una mujer que se encontraba entre ellos. Había llegado silenciosamente, nadie sabía de dónde. Era muy bella, con los ojos del color de la luz de la luna reflejada en el azul del mar. Sin embargo, bajo su apariencia serena, se percibía un poder peligroso latente. Iba vestida con una armadura que brillaba con la humedad del agua, dándole la apariencia de escamas de pez. Llevaba el oscuro cabello recogido con conchas y plantas marinas. Los caballeros la reconocieron y se inclinaron ante ella. Era Ceboim, diosa del mar, la madre de Ariacan. La mujer se arrodilló junto al cuerpo de su hijo muerto y lo contempló largamente. Dos lágrimas se deslizaron por sus mejillas y cayeron, brillantes como perlas, sobre su armadura. Recorrió con la mirada la torre alumbrada con la luz de las antorchas, sus huidizas sombras, sus corredores desiertos, sus salas silenciosas. Por último, su mirada se detuvo en los caballeros. Nadie vendrá a molestar a vuestros muertos, dijo la diosa. Mira. Escucha. Ninguna ave vuela por el cielo esta noche, ninguna bestia acecha, ninguna mosca zumbra. Todas las criaturas, desde el más pequeño insecto hasta el dragón más poderoso, saben que su destino está en juego esta noche. Todos esperan el final, como lo esperamos nosotros. Estel hizo un ademán a sus hombres, en silencio, y dejaron sola a la diosa con sus muertos. Los caballeros de Solamnia se pusieron las armaduras que les habían sido arrebatadas cuando fueron capturados, se ciñeron las espadas, y se cubrieron con los yelmos. Con las dragondances en sus manos, montaron en los dragones plateados que habían llegado demasiado tarde para participar en la batalla de la Torre del Sumo Sacerdote. Los paladines oscuros montaron en los dragones azules que habían sido dejados en reserva. Estel sufrió una desilusión al no encontrar a Llamarada entre ellos. Los reptiles no tenían idea de dónde se encontraba su compañera, que se había encolerizado cuando llegaron las órdenes de que no tomarían parte en la lucha. Había estado a punto de alcanzar al oficial con el rayo de su aliento mortífero, había hecho volar un gran fragmento de roca de la ladera de la montaña, y después, irascible, se había marchado. Ninguno sabía dónde, pero suponían que había desobedecido las órdenes y había ido a combatir por su cuenta. Estel buscó entre los cuerpos de los dragones muertos confiando en encontrar a Llamarada para poder rendirle honores antes de partir. Su búsqueda fue precipitada, obligado por la necesidad, y no fue capaz de encontrar el cadáver de la hembra de dragón entre los azules caídos. Llegó a la conclusión de que su cuerpo yacía en algún punto de los bosques, entre las rocas de las montañas Wingard. Estaba a punto de montar en la silla de un dragón azul que le era desconocido cuando sonó una furiosa llamada desde lo alto. Con las alas levantando nupes de polvo, Llamarada descendió del cielo y aterrizó justo delante del otro dragón. Mientras avanzaba hacia el extraño, su cuello se arqueó en un gesto de desafío, sus alas se extendieron y su cola restalló. Este es mi caballero. Si se oye a Marada. No vuela hacia la batalla con nadie excepto conmigo. Estel se apresuró a intervenir antes de que estallara la lucha, ya que el azul que iba a montar no tenía intención de ceder. El caballero pidió con amabilidad al dragón macho que se uniera con los otros que volaban sin jinete. El reptil accedió con actitud estirada, dejando claro que estaba ofendido. Llamarada no atacó al extraño una vez que Estel le pidió que se marchara, pero no pudo evitar darle un mordisco en la cola cuando se alejaba. La hembra de dragón y su jinete se saludaron, jubilosos, los dos muy complácidos de ver que el otro seguía vivo y, aparentemente, ileso. Los otros azules dijeron que te marchaste enfurecida, dijo Estel. ¿Dónde has estado? ¿A dónde fuiste? Llamarada la de Ola Testa. Su cresta azul relució con la luz de las antorchas. Fui a ver esa galleta de la que todo el mundo hablaba para comprobar por mí misma si era cierto o no. Admito, añadió al tiempo que lanzaba una mirada de soslayo a los dragones plateados, que creía que era un truco. Agachó la cabeza y su voz se hizo más profunda. No es ningún truco, Estel. Una espantosa batalla se libra en el abismo. He estado allí y lo he visto. ¿Cómo marcha la guerra? Nuestra reina huyó. Sus ojos centellearon. ¿Lo sabías? Sí, lo sabía. La voz de Estel sonaba suave, severa. Algunos de los dioses se marcharon con ella, y Bukel fue el primero en seguirla. Cibillin partió argumentando que había visto todos los finales posibles y tenía miedo de influir en el resultado si se grababa. Gilean está sentado, escribiendo en su libro, el último volumen. Los otros dioses siguen combatiendo, dirigidos por Kirijolit y Sargonas, pero, al estar en el mismo plano inmortal con Caos, poco pueden hacer contra él. ¿Y nosotros podemos? Preguntó Estel. Sí, por eso vine a decírtelo, pero, Llamarada echó una rápida ojeada a los caballeros montados, parece que ya lo sabéis. En efecto, aunque me alegro de que hayas confirmado esa información. Estel subió a lomos de Llamarada, levantó el estandarte de los caballeros de Taquisis, la bandera con el lirio de la muerte y la calavera. Los caballeros de Solamnia enarbolaron su propio estandarte, decorado con el Martín Pescador sosteniendo en una garra la rosa y en la otra, la espada. Las banderas colgaban lacías, flácidamente, en la asfixiante y cargada atmósfera de la noche. Nadie lanzó vítores. Nadie habló. Cada hombre echó una última y larga mirada al mundo que sabía no volvería a ver jamás. Los caballeros de Solamnia inclinaron su estandarte en homenaje a la torre del sumo sacerdote. Estel hizo otro tanto en homenaje a los muertos. Los dragones remontaron el vuelo, llevando a sus jinetes hacia el vacío cielo sin estrellas, sin dioses. 28, el regalo. Instrucciones, ¿a qué estamos esperando? Demandousa, nerviosa e irritable. ¿Por qué no vamos a alguna parte y hacemos algo? Pronto, muy pronto, rezongado Hugán. Estoy de acuerdo, dijo Tasleoz, que paseaba de un lado para otro, desalentado, arrastrando los pies y levantando nupes de ceniza con las botas. Las cosas se pusieron muy feas, cuando esos pachones pulgosos de sombras intentaron atraparnos. Ojo, no estaba asustado. No era realmente miedo, pero me dio no sé qué verme plantado frente a mí cuando sabía que no estaba allí. Que no era yo, quiero decir. Y después oírme decir esas cosas tan feas a mí mismo, todo ese rollo de que no era nada. Cuando no lo era, ya sabes. Palin se estremeció. No hablemos más de ello, pidió. Estoy de acuerdo con Usa. Deberíamos estar haciendo algo. Pronto, muy pronto, repitió el enano, pero no se movió. Dougan estaba sentado en un tocón quemado, abanicándose con el sombrero. Tenía un aspecto soleno y preocupado, y parecía estar en otro sitio. Ladeaba la cabeza, como si escuchara atentamente, y escudriñaba al frente, como si observara intensamente algo. Una vez, gimió y se cubrió la cara con la mano, como si no pudiera soportar lo que estuviera viendo y oyendo. Los otros tres lo contemplaban con ansiedad, y seguían haciendo preguntas que no recibían respuesta. Por fin, se dieron por vencidos. Usa y Palin se sentaron juntos, agarrados de la mano y hablando en voz baja. Taz, protestando que la ceniza lo hacía toser, empezó a revolver en sus saquillos. Ya está, dijo Dougan al tiempo que se incorporaba de un salto tan repentinamente que los sobresaltó a todos. Están de camino. Debemos ir hacia allí para reunimos con ellos. Todavía no, manifestó una voz. Todavía no. Raíslin se materializó en el centro del círculo de los Siete Pinos, cerca del altar destrozado. Estupendo. Rezongó Dougan, que miraba al archimago no muy complacido. Es lo único que nos faltaba. Echó a andar hacia él pisando fuerte, dando patadas a los trozos de árbol con irritación. Raíslin lo observaba con una sonrisa divertida en sus finos labios. Tío. Exclamó Palin con alegría. ¿Qué noticias nos traes? ¿Viste a las criaturas que nos atacaron? Echó a andar hacia Raíslin para reunirse con él. Usa lo siguió de mala gana. Eh, esperadme. Gritó Taz, pero en ese momento algo volcó todos sus saquillos, desparramando lo que contenían, y se vio obligado a agacharse y gatear para volver a recogerlo todo. Palin y Dougan entraron en la pinada. Usa se quedó más atrás, tímidamente, aunque Palin había intentado tirar de ella para que siguiera andando. Ve a hablar con tu tío, le había dicho, apartando su mano de la de él. Esto es importante, y yo solo estaría estorbando. Raíslin observaba la escena, y sus dorados ojos se estrecharon en un gesto impaciente, desdenoso. Palin, desasosegado, con la sensación de que, de algún modo, había traicionado la confianza de su tío, se había alejado de Usa sin decir nada más, para dirigirse presuroso hacia la pinada. Raíslin miró a su sobrino fijamente. Estuviste a punto de fracasar. Su mirada fue hacia el punto donde Palin había estado de pie cuando los seres de sombras atacaron. L, lo siento, tío. Palin enrojeció. Era, tan horrible y griega. Tan extraño y griega. Su voz se apagó, falta de convicción. Quizás estabas distraído, sin poder concentrarte. La fría mirada del archimago fue hacia Usa, y el sonrojo de Palin se acentuó. No, tío, no creo que fuera eso. Los, sacudió la cabeza y se hirvió, mirando directamente a Raíslin a los ojos. No tengo excusa, tío. De no ser por Usa, me habría vuelto lo que la criatura me dijo que era, nada. Pero no volverá a ocurrir, te lo prometo. Se dice que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Espero que este proverbio sea cierto en tu caso, sobrino, por el bien de todos nosotros. Se te va a confiar algo de una enorme responsabilidad. Muchas vidas están en juego. No te fallaré, tío. No te falles a ti mismo. La mirada de Raíslin fue de nuevo hacia Usa, que buscaba refugio en la sombra de uno de los pinos quemados. Basta de tonterías, gruñó Dugan. A mi modo de ver, el chico se portó bastante bien, archimago, considerando su edad y su inexperiencia. Y si estaba un poquito distraído por su amor hacia la muchachita, también fue el amor de ella el que lo salvó al final. ¿Dónde estarías ahora, Raíslin Majere, si hubieras considerado el amor como una fuerza, no como una debilidad? Probablemente sentado en la cocina de mi hermano, haciendo salir monedas de oro de mi nariz para diversión de la chiquillería, replicó el archimago. Lo di todo por la magia, y nunca me defraudó. Fue amante, esposa e hija, incluso mataste a tu propio hermano por ella, señaló Dugan. Sí, es lo que creía haber hecho durante la prueba, contestó Raíslin tranquilamente. Como dije antes, aprendemos de nuestros errores. Basta ya de palabrería. El tiempo se nos está acabando, literalmente. Dalamar regresó a la torre. Sus aventuras fueron muchas y peligrosas, y no desperdiciaré el poco tiempo que queda detallándolas. Caos ha sido obligado a manifestarse en este plano de existencia. Ha adoptado forma física, y eso lo hace vulnerable. Tan vulnerable como una montaña para un bully con un zapapico, rezonga Dugan. No he dicho que fuera fácil derrotarlo. Raíslin lanzó una mirada despectiva al enano. Pero en la roca hay una falla. Sí, lo sé, suspiró Dugan. Entonces sabes lo que hay que hacer. Sí, eso también lo sé. Dugan cambió el peso de un pie a otro, nervioso. Me ocuparé de ello. ¿Y nosotros qué hacemos, tío? Preguntó Palin. Tú tienes que ir al abismo, y allí reunirte con este Elbritblade y un reducido grupo de caballeros que han aceptado el desafío de combatir contra Caos y sus hordas. Los caballeros necesitan un mago, y ese serás tú, sobrino. Los caballeros no confían en los magos, dijo Palin. No me aceptarán. Tendrás que convencerlos de lo contrario. No quiero mentirte, sobrino. Esta es la principal razón por la que se te envía a ti y no a otro mago más poderoso. Eres el único hechicero al que tu primo Estel tomaría siquiera en consideración aceptar. Iré, tío, y haré cuanto esté en mi mano, declaró el joven, que añadió tristemente. Pero no creo que pueda ser de mucha ayuda en la lucha contra Caos con unos cuantos pétalos de rosa y una bola de guano de murciélago. Te sorprendería lo que se puede conseguir con esas cosas, comentó Raís Dlin, que esbozó una breve sonrisa. Sin embargo, te equiparemos con mejores armas. El conclave te envía esto, un regalo. El archimago extendió las manos y apareció un libro, materializándose en el aire cargado de ceniza. Era un tomo viejo y muy desgastado, y sus páginas estaban tiesas y quebradizas. La encuademación de cuero rojo estaba agrietada, y la inscripción de la portada, originalmente estampada en pan de oro, apenas era perceptible. Sólo quedaba la marca hueca de la impresión, cubierta de polvo y telarañas, que rezaba. Magius. Raís Dlin entregó el libro a Palin. El joven lo cogió en actitud reverente, temblando. Maravillado, miró de hito en hito el nombre de la portada. El libro de hechizos más valorado de la colección del conclave, dijo el archimago. Sólo a los que han alcanzado los rangos más altos se los ha autorizado a leer este libro, aunque nunca se había permitido sacarlo de la torre de Huaydet. Son contadas las personas que conocen la existencia del libro de hechizos de Magius, el mayor hechicero guerrero que jamás ha existido. Se entrenó con Uma, aunque en secreto, porque, en caso contrario, la antigua orden de los caballeros nunca lo habría permitido. Desafiando todas las reglas, luchó abiertamente al lado de Uma. Sus hechizos eran de combate y para contrarrestar otros conjuros. Te harán falta, pero son complejos, difíciles, y no dispondrás de mucho tiempo para aprenderlos de memoria. Requerirán tu absoluta concentración. Los ojos de Raistlin fueron hacia Usa, que había salido un poco de detrás del árbol. Palin, incómodo, siguió la mirada de su tío. Guardó silencio un instante, y luego, tendiendo su mano hacia la muchacha, dijo en voz baja. —Sé a lo que te refieres, tío. No quiero enfadarte, pero no renunciaré a ella. Sé que es tu hija, y que nunca podremos ser más el uno para el otro de lo que somos ahora. Su amor es una bendición que será mi armadura, mi escudo, incluso en el abismo. Usa enlazó su mano con la de Palin, manteniendo agachada la cabeza, y la estrechó con fuerza. —Espero que lo entiendas, tío, dijo el joven mago, respetuosamente. En los dorados ojos del archimago hubo un destello. Quizá mejor de lo que imaginas, sobrino. Pero vamos, es la hora. Ya tienes el libro de hechizos. Ponte aquí, junto al altar, y serás transportado al abismo. —El portal está abierto de par en par ahora, puesto que su majestad ya no necesita guardarlo. Palin abrazó a Usa y la besó en la mejilla. La muchacha se aferró a él un instante, susurrándole unas palabras de amor y despedida, y después lo soltó. Palin caminó hacia el destrozado altar con el bastón de mago en una mano y el libro de hechizos de Magius en la otra. —¿Es Palamar el que realiza el conjuro? —preguntó Palin de repente al recordar las palabras ominosas de su tío. —Es posible que Dalamar ni siquiera siga con vida en este momento, respondió Raizlin fríamente. —Es Dumbar más termá que quien se ocupa ahora de los conjuros. —Adiós, sobrino, que los dioses, los que quedan, te acompañen. Dougan agitó su sombrero. —¡Gere a Kaos! —gritó el enano. —Es lo único que tienes que hacer, chico. Solo herirlo. —La magia empezó a funcionar, levantando a Palin en el aire y remontándolo rápidamente, flotando como un ave marina en una galerna. Usa, Raizlin y Dougan se quedaron en la pinada, cerca del altar roto. —Nunca lo volveré a ver. Los ojos de la muchacha estaban llenos de lágrimas. —Oh, pues yo creo que sí lo verás, mi querida hija —dijo Raizlin, curvando los labios en una mueca burlona. —No tienes por qué ser sarcástico —manifestó Usa en voz queda. —Le diré la verdad. Iba a hacerlo en palantas. Sacudió la cabeza. Pero fui incapaz. —Probablemente es lo mejor que pudo ocurrir —repuso el archimago fríamente. —Entonces sí que le habría resultado difícil concentrarse. Me odiará por mentirle. Ya no querrá tener nada que ver conmigo. Lo dudo mucho, pequeña. Palin es como su padre. Posee una gran capacidad para amar, y para perdonar. Raizlin metió las manos en las mangas de la túnica. —Y ahora he de volver a la torre, al estanque de la cámara de visión. —Adiós, Usa, ¿qué significa el alba? Esperemos que tu nombre sea profético. Levantó la cabeza y habló al aire cargado de ceniza. —Estoy dispuesto, máster mate. Cuando quieras. Usa, que ya no le tenía miedo, lo vio marcharse. Le diría la verdad a Palin. —Con suerte, la amaría lo bastante para comprender, para perdonarla. A la muchacha le costaba creer que alguien la amara hasta ese punto. Prot si lo había hecho, pero ninguno de los otros hirdas. Siempre había sido una decepción para ellos. Fea. La fea niña humana. Esa era la razón por la que había empezado a mentir, y luego había sido incapaz de pararlo. No podía soportar ver la decepción en los ojos de su protector, Dougan le tiró de la manga. —Muchacha, sé que tu corazón está con tu joven amor. Pero, si el resto de tu cuerpo no tiene otra cosa que hacer de momento, te aseguro que me vendría bien tu ayuda. Y la mía. Gritó Tasleoz, que corrió hacia ellos con los saquillos, llenos de nuevo, brincando a su alrededor. —Seguro que también necesitas mi ayuda. —Ya, dijo Dougan, malhumorado. Si fuera a saltar de cabeza a la boca de un dragón rojo, me encantaría llevarte conmigo, pero como no es ese el caso, somos un equipo. Usa agarró atas de la mano. Donde vaya yo, va él. Exacto, abundotas con actitud sería. Como sabes, tengo la cuchara Kender de rechazo. Al menos, hasta que Dalamar se ponga a contar sus cubiertos de plata. —Oh, está bien, gruñó Dougan. Fuiste de cierta ayuda en el pasado, Burfot, por lo menos es lo que dice Flynn Fireforge. Flynn dice eso de mí. Tas no cabía en sí de placer. Fui de cierta ayuda en el pasado. Repitió varias veces. Sacando las dos mitades de la gema aris, Dougan las miró a vida, anhelantemente. Parecía estar decidiendo algo. Por fin, suspirando, volvió la cabeza y le tendió la gema a Usa. —No puedo hacerlo, dijo con voz temblorosa. Pensé que podría, pero no. De todos los objetos que he forjado, es el que me ha causado mayores problemas, pero es el que más quiero. No puedo destruirlo, así que tendrás que hacerlo tú, muchacha. Tendrás que hacerlo tú. Usa cogió la gema mientras miraba al enano con incredulidad. —¿Cómo? Pregunto. —Tienes que meter dentro una gota de sangre, muchacha. —¿Sangre de quién? —Del. 29, en el abismo. El libro, el bastón, la espada. Amanecía cuando los caballeros llegaron a la fisura abierta en el océano turbulento. La localizaron primero por el ruido, un sonido estruendoso, como un millar de cataratas, que hacía el agua del mar al precipitarse por la abismal fosa. A medida que se aproximaban, los caballeros vieron nubes de vapor elevándose de ella, y que reflejaban la tétrica luz del sol descomponiéndola en todos los colores del espectro en un magnífico arco iris. Los dragones penetraron en la nube, que se cerró a su alrededor como una niebla ardiente, cegadora, sofocante. Los caballeros sudaban, respiraban en jadeos, y se esforzaban por rever algo a través de la bullente neblina. Afortunadamente, Llamarada conocía el camino, ya que había estado allí antes. La hembra de dragón oía los sonidos de la batalla, veía la oscuridad y el fuego a través de la niebla. De repente, la fisura apareció debajo de ellos. Los dragones descendieron en espiral hacia el centro, entre los rugientes murallones de agua. El ruido era ensordecedor, el estruendo de las cascadas retumbaba en sus cabezas, y las fragorosas vibraciones amenazaban comparar los latidos de sus corazones. Los caballeros y sus dragones descendieron más y más en la fisura hasta que la oscuridad se los tragó. Con la oscuridad llegó el silencio, un silencio más espantoso que el tumulto del agua. Era un silencio que, durante unos instantes horribles, les hizo pensar a todos que se habían quedado sordos. Cuando Estelle habló, fue principalmente para escuchar el sonido de su propia voz. ¿Dónde estamos? Hemos volado al interior del túnel que conduce al abismo, respondió llamarada. Este es el camino que utilizamos los dragones. Es secreto y no está vigilado. Desemboca cerca del portal. Los dragones aumentaron la velocidad del vuelo a lo largo del túnel, y, a no tardar, los caballeros alcanzaron a ver un resplandor de luz roja al final. Salieron del túnel a un paisaje que era más árido y vacío que la oscuridad de la que venían. Vacío a excepción de una figura vestida con blanca túnica que se encontraba cerca del portal y parecía estar esperando su llegada. Al divisarlos, el hombre levantó la mano para detenerlos. ¿Quién es ese? Demandó Estelle, mirando con intensidad a la figura. Un túnica blanca, contestó, despectiva, llamarada, sin aflojar la velocidad de su vuelo. Estelle observó al hombre con gran atención, pensando que le resultaba familiar. Sus ojos captaron el brillo de luz blanca en el remate de un bastón. Alto. Ordenó. Llévame ahí abajo. Sé quién es. Amo, no hay tiempo. Protestó llamarada. No nos entretendremos mucho, prometió Estelle. Él está en contacto con los magos. Quizá tenga alguna noticia. Llamarada no puso más pegas, y descendió lentamente en espiral. Aterrizó cerca del portal, sus garras deslizándose en la roca gris teñida de rojo. Estelle desmontó de un salto y caminó presuroso hacia Palin, que iba a su encuentro. ¿Qué ocurre, Majere? Demandó el caballero. ¿Por qué nos has parado? No nos hagas perder tiempo, nos dirigimos a la batalla. Lo sé, contestó Palin. Os hice parar por esa razón. Llevadme con vosotros. Agradezco tu oferta, Majere, repuso Estelle despacio, con el ceño fruncido. Tu coraje te honra, como en ocasiones anteriores, pero tengo que declinar tu ofrecimiento. Los otros caballeros y dragones volaban sobre ellos en espiral, los reptiles plateados planeando al lado de los azules. Los caballeros negros cabalgando con los caballeros de la luz. Regresa al mundo de arriba, Majere, dijo Estelle. Vuelve junto a la mujer que amas. Vuelve con tus padres, que te quieren. Pasa lo que te quede de vida con ellos, y no te preocupes por perderte la batalla. Si fracasamos, la batalla llegará hasta ti. Adiós. Palin se movió, interponiéndose en el camino de Estelle. Puedo evitar que fracaséis, manifestó al tiempo que le enseñaba el libro de conjuros. Mira el nombre escrito en la cubierta. Me lo dio el conclave de hechiceros, y se me encargó que os dijera esto. Lo único que hace falta es herir a Karos. ¿Herirlo? Estelle parecía poco convencido. Herirlo, nada más. El dios Reorx me lo dijo cuando me marchaba. ¿Nada más? Llamarada agachó la cabeza para tomar parte en la conversación. Y nada menos. No es de un jefecillo ogro de quien estamos hablando. Es el padre de todo y de nada. Incluso en su forma mortal, es más aterrador de lo que puedas imaginar. Es más alto que las montañas Vingard, su brazo es tan ancho como el río Torat, su cabello es puro fuego, su mirada es la perdición, y su mano, la muerte. Está rodeado de dragones de fuego y seres de sombras y demonios guerreros. Herirlo. Llamarada resopló con desprecio. Podemos hacerlo. Entre tú y yo, dijo Palin sosegadamente, con la mano sobre la cubierta del libro. Atravesamos el robledal de Shoikan juntos y salimos con vida. Muy pocos mortales pueden decir eso. Cierto, admitió Estel, medio sonriendo. Lo pensó, aunque solo un momento. Un guerrero jamás desprecia un arma útil. Muy bien, Majere, vendrás con nosotros. Pero entiende bien esto. No podemos desaprovechar a ningún guerrero para defenderte. Si te metes en problemas, tendrás que arreglártelas tú solo. Conforme. No te defraudaré. He aprendido mucho desde mi primera batalla. Estel montó de nuevo en llamarada, alargó la mano, y ayudó a Palin a encaramarse en la silla detrás de él. La hembra de dragón extendió las alas y remontó el vuelo para unirse al resto del grupo. El fulgor rojo anaranjado del cielo se hizo más intenso. El aire era caliente y fétido, haciendo trabajosa la respiración. ¿Cuántos hechizos tienes? Preguntó Estel a gritos para hacerse oír sobre el aullido del viento. ¿Son poderosos? ¿Qué hacen? No debo hablar sobre esas cosas, respondió Palin mientras aferraba el libro de hechizos bajo un brazo. Está prohibido. Estel volvió la cabeza para mirarlo y, de repente, sonrió. Y un cuerno está prohibido. No tienes muchos, ¿verdad? Son muy complejos, contestó Palin, devolviéndole la sonrisa. Y no dispuse de mucho tiempo para estudiarlos. ¿Cuántos has aprendido? Uno. Pero, añadió Palin con actitud seria, es muy bueno. Treinta, caos. El padre. Todo y nada, hay que reconocer una cosa, comentó Pasleoz Burfod mientras miraba hacia arriba, arriba, arriba. Es realmente feo. Chitón. Susurró Dougan en un tono aterrorizado. Te oirá. ¿Se sentiría ofendido? No, no se sentiría ofendido. Masculló el enano, furioso. Se limitaría a aplastarnos como si fuéramos chinches. Y ahora cierra el pico y déjame pensar. Taz estaba totalmente decidido a guardar silencio, pero Usa estaba tan pálida y tenía una expresión tan desdichada que no pudo menos que susurrar. No te preocupes, no le pasará nada a Palin. Tiene el bastón y el libro. ¿Cómo va a poder vencer a eso? Dijo la muchacha que contemplaba al temible coloso con pavor y sobrecogimiento. Una palabra de Dougan había transportado a Usa, a Taz y al propio enano al abismo. O, más bien, la magia del dios parecía haber traído el abismo hasta ellos. El círculo de los siete pinos muertos seguía rodeándolos, pero el resto de la isla en la que estaba la pinada había desaparecido. El altar roto de los hirdas se encontraba en medio de los siete árboles, que a su vez estaban en medio de ninguna parte. Dougan, Taz y Usa se habían agazapado detrás del altar. Elevándose sobre ellos, estaba caos. El gigante se encontraba solo, y, al parecer, no había reparado en la pinada ni en el altar que habían surgido de repente a su espalda. Miraba fijamente al frente, al tiempo, al espacio. Guardaba silencio. Todo era silencio a su alrededor, si bien en la distancia parecía oírse el ruido de una batalla. La gente del mundo combate contra él y sus fuerzas, dijo Dougan en un susurro. Cada persona, esté donde esté, lucha contra él a su manera. Ha conseguido que viejos enemigos sean aliados. Elfos y oros combaten juntos. Humanos y goblins, enanos y draconianos. Todos han dejado a un lado sus diferencias. Incluso los gnomos, que los dioses los bendigan y los ayuden. Dougan suspiró. Y los kenders están haciendo su parte, pequeña, pero valiosa. Taz abrió la boca para hacer un comentario excitado, pero Dougan lo miró cenudo, con tanta fiereza que el hombrecillo guardó silencio. Y ese es el motivo, jovencita, continuó el enano mientras daba unas palmadas a Usa en el brazo, de que se nos haya presentado esta oportunidad. Si tuviéramos que enfrentarnos a Kaos y a todas sus legiones, Dougan sacudió la cabeza y se pasó la mano por el sudoroso rostro. Sería inútil. No sé si podré hacerlo, Dougan, dijo Usa, temblorosa. No sé si tendré valor. Estaré contigo, intervino Taz, que le apretó la mano. El kender volvió la vista hacia Kaos. Caray. Es grande, muy, muy grande. Y feo. Pero ya me he enfrentado antes a cosas grandes y feas. El caballero Soth, por ejemplo, y no tuve ni pizca de miedo. Bueno, quizás un poquito, porque era un caballero muerto y terriblemente poderoso. Podía matarte con una palabra, imagínate. Solo que no me mató. Únicamente me lanzó por el aire y me derribó. Me di un buen trompazo en la cabeza y me salió un chichón. Yo, Dougan le dirigió una mirada furiosa. Vale, ya me callo, dijo sumisamente, y se tapó la boca con la mano, que, como sabía por experiencia, era el único modo de que no hablara. Al menos, durante un rato, hasta que su mano encontró algo más interesante que hacer, como por ejemplo hurgar en los bolsillos del preocupado enano. Usa cerraba la gema gris con fuerza, en tanto que su mirada se mantenía fija en el coloso. ¿Qué es lo? Su voz se quebró, y tuvo que empezar otra vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo esto, muchacha. Dougan hablaba tan bajo que Usa tuvo que inclinarse hacia él para escucharlo. Los caballeros y tu chico, Palin, atacarán a Kaos. Él llamará a sus legiones y combatirán. Será una dura batalla, pero son fuertes, pequeña. No te preocupes. Bien, pues, si alguno de ellos consigue herir a Kaos, solo un rasguño, no creas que más, eso es todo lo que necesitamos. Una gota de sangre atrapada en la gema gris, y estará en nuestro poder. Hemos de capturar su esencia física, ¿comprendes? Entonces solo tendrá dos posibilidades. Quedarse aquí, en esta forma, o marcharse. ¿Y si decide quedarse? Demandousa, consternada. Todo el plan sonaba ridículo. No lo hará, muchacha. Dougan se atusó la barba, poniendo todo su empeño en mostrar una gran seguridad. No lo hará. Los tres hijos mágicos y yo lo hemos calculado todo. Él odia estar encerrado, ¿comprendes? Ese cuerpo suyo representa orden, aunque no lo creyeras así al mirarlo. Sus tropas, sus legiones. Todas necesitan órdenes e instrucciones. Tiene que ocuparse de ellas, enviarlas aquí y allí. Se está hartando de hacerlo, pequeña. Ya no le resulta divertido. Divertido, Usa pensó en su gente, en las casas destruidas, los cadáveres calcinados, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se obligó a mantener los ojos fijos en Kaos, y lo miró larga e intensamente. Visto a través de las lágrimas, borroso e impreciso, no parecía tan formidable. Sería una tarea fácil, después de todo, deslizarse sigilosamente por detrás, cuando no estuviera mirando y griega. De repente, Kaos lanzó un rugido tan fragoroso que retumbó en el suelo haciendo que las ramas abrasadas de los pinos se quebrarán y cayeran, y sacudió el destrozado altar detrás del cual estaban escondidos los tres. El rugido del padre no era de cólera, sino de risa. Reorx. Lamentable, endeble, raquítico, deforme, remedo de Dios. Últimamente vas con bajas compañías. Dougan se llevó el dedo a los labios e hizo que Usa se agachara detrás del montón de malera. Alargó la mano hacia Taz para agarrarlo y tirar de él, pero falló. El Kender continuó de pie, con la vista alzada hacia el coloso. No te tengo miedo. Dijo Tasleoz, que tragó con esfuerzo para quitarse el molesto nudo que se le había puesto en la garganta de repente, un nudo del tamaño de su corazón, más o menos. Estaba más que encantado de ver algo tan grande y tan feo como tú, pero, cuanto más te miro, realmente creo que sería mejor que te marcharas. ¿Que me marchara? Se burló Chaos. Oh, sí, me iré. Cuando toda esta bola de tierra que consideráis un mundo se haya dispersado como polvo en el vacío. No te molestes en ocultarte, Reorx, sé que estás ahí. Puedo olerte. Chaos se dio media vuelta. Sus ojos sin párpados, en cuyas inconcebibles profundidades no había nada, se enfocaron en los tres y parecieron extraerles el alma del cuerpo. Veo un dios, una humana, y una cosa que ni siquiera sé qué es. Una cosa. Repitió Tas, indignado. Yo no soy una cosa. Soy un Kender. Y, en cuanto a ser pequeño, prefiero eso que parecer algo vomitado por el cráter de uno de los señores de la muerte. Tas, calla. Gritó Usa, aterrada. El Kender, que se sentía mucho mejor, ya había cogido el ritmo y no pensaba parar. ¿Es esa tu narizo es que te ha salido un volcán en la cara? Chaos retumbó, y sus vacíos ojos empezaron a entrecerrarse. Dougan, haz que se calle. Suplicó Usa. No, pequeña, todavía no, contestó el enano en voz baja. Mira. Mira lo que viene hacia aquí. Un grupo de dragones, plateados y azules, aparecieron en el cielo rojo anaranjado. Sobre sus grupas cabalgaban caballeros, los consagrados a la oscuridad y los comprometidos con la luz. A medida que se acercaban a Chaos, las dragónlances y las espadas que blandían parecieron prenderse fuego, reluciendo con un color rojo fuerte. A la cabeza del grupo iba un dragón azul en el que montaban un caballero vestido con armadura negra y un mago túnica blanca. Chaos no los vio, ya que su atención estaba enfocada en el kender. En un desesperado intento de impedir que el coloso mirara a su espalda, Dougan salió gateando y se puso de pie. Grandísimo bruto, bravucón. Gritó el enano mientras sacudía el puño. Chaos dirigió una mirada severa a Dougan. Eso es poco original, reprochó el kender en voz baja. No importa, chico, contestó Dougan, que se limpiaba el sudor de la cara con la manga. Tú sigue hablando. Unos pocos segundos más, eso es todo, está sinalondo otra vez, pero el aire y el resto de sus insultos salieron expelidos con un gran ruido, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Chaos sostenía en su gigantesca mano el sol, una enorme bola de roca flameante, fundida. Los tres sintieron el calor cayendo sobre ellos, chamuscándoles la carne. ¿Una gota de mi sangre? ¿Es eso lo que queréis? Dijo Chaos con una voz tan fría y vacía como el cielo nocturno. ¿Creéis que así tendréis control sobre mí? El padre de todo y de nada soltó otra risa rugiente. Empezó a jugar con el sol, lanzándolo al aire despreocupadamente y volviéndolo a coger. Jamás me controlaréis. Nunca lo habéis hecho y nunca lo haréis. Construid vuestras fortalezas, vuestras ciudades amuralladas, vuestras casas de piedra. Llenadlas de luz, de música y de risas. Soy el accidente, la plaga y la epidemia. Soy la muerte, la intolerancia, la sequía y la hambruna, la inundación y la glotonería. Y vosotros, Chaos levantó la ardiente esfera, a punto de arrojarla sobre ellos. Vosotros sois nada. Te equivocas. Sonó una voz clara y fuerte. Lo somos todo. Somos la esperanza. Una dragonlance, reluciente y plateada, voló por el aire, golpeó en el sol y se quebró. El astro estalló en miles de trozos de roca ardiente, que cayeron al suelo como una lluvia de fuego y se enfriaron al llegar a él. Chaos se volvió. Los caballeros se enfrentaban a él, colocados en formación de combate, con las dragonlances equilibradas y listas, las espadas enarboladas. El metal de las armas relucía plateado y rojo. Entre los caballeros había un túnica blanca que no llevaba coraza ni manejaba armas. ¿La esperanza? Chaos soltó otra risotada. No veo esperanza alguna, sólo desesperación. Los fragmentos de roca se convirtieron en demonios guerreros, diablos de Chaos que estaban formados por los terrores de todos los seres humanos que habían existido. Sin color y moviéndose como pesadillas, los demonios guerreros ofrecían una apariencia distinta a cada persona que los combatía, adoptando aquella que más temía a cada cual. De la fisura salieron dragones de fuego. Creados como escarnecedoras parodías de los verdaderos reptiles, los dragones de fuego estaban hechos de magma. Sus escamas, de obsidiana. Sus alas y crestas, de llamas. Sus ojos, de ascuas ardientes. Exhalaban gases venenosos de las entrañas del mundo, y sus alas soltaban chispas, de manera que prendían fuego a todo aquello sobre lo que volaban. Los caballeros contemplaron a estos monstruos con desesperación. Sus semblantes palidecieron de miedo y consternación cuando las terribles criaturas se lanzaron al ataque. Los estandartes se aflojaron en las manos temblorosas y se inclinaron hacia el suelo. Chaos señaló a los caballeros de Solamnia. Paladine está muerto. Lucháis solos. Se volvió hacia los caballeros negros. Takisis ha huido. También vosotros lucháis solos. Chaos extendió sus inmensos brazos, que parecieron abarcar el universo. No hay esperanza. No tenéis dioses. ¿Qué os queda? Estel desenvainó su espada y la levantó en el aire. El metal no reflejó el fuego, sino que brilló blanco, argenteo, como luz de luna sobre hielo. Nos tenemos los unos a los otros, respondió. Treinta y uno, la luz. La espina. Una daga llamada mata conejos. Tengo que dejarte en tierra, Majere, le dijo Estel a Palin. No puedo luchar contigo detrás. Y yo tampoco puedo hacerlo a lomos de un dragón, con vino Palin. Llamarada aterrizó. Estel agarró del brazo a Palin y lo ayudó a desmontar de la silla. El caballero empezó a aflojar los dedos, pero el joven mago sujetó su mano. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Preguntó con ansiedad. Tú ejecuta el conjuro, señor hechicero, dijo Estel fríamente, que yo estoy preparado. Palin asintió en silencio y estrechó la mano del caballero con fuerza. Adiós, primo, dijo. Estel sonrió. Por un instante, en los oscuros ojos hubo un brillo de afecto. Adiós, hizo una pausa, y después añadió quedamente, primo. Llamarada remontó el vuelo al tiempo que lanzaba un grito de desafío. Encendido su propio coraje por las palabras y el ejemplo de Estel, los caballeros de la oscuridad y de la luz alzaron sus estandartes y se lanzaron al ataque. Chaos los esperaba preparado con confusión, locura, terror y dolor. El fuego ardió, y las criaturas de pesadilla farfullaron. Blandiendo las dragonlances, los caballeros de Solamnia atacaron a los dragones de fuego. Los reptiles plateados arrostraron las mortíferas llamas para acercar más a sus jinetes. Los caballeros, sudando por el terrible calor, entrecerraron los ojos para resguardarlos del fuerte brillo y arrojaron las lanzas. Su fe y sus fuertes brazos las hicieron volar directas y certeras. Varios de los reptiles de fuego cayeron, desplomándose hacia el suelo, donde explotaron en llamaradas. Muchos de los dragones plateados también cayeron con las caras abrasadas, los ojos ciegos, las alas quemadas, consumidas. Los caballeros negros combatieron a los demonios guerreros golpeándolos con espadas maldecidas, mientras que los dragones azules luchaban lanzando rayos y con las garras. Pero, cada vez que un arma atravesaba el corazón de un demonio guerrero, el frío del oscuro vacío que había existido antes del principio del tiempo hacía que el metal se quebrara y que la mano que lo blandía se congelara. Los caballeros soportaban el dolor, cambiaban el arma rota de la mano inutilizada a la otra, y continuaban luchando. Palin estaba bastante detrás de la línea de caballeros y, de momento, no tomaba parte en la batalla. La ferocidad del ataque de los caballeros hizo retroceder a los dragones de fuego y a los demonios guerreros, poniéndolos a la defensiva. Pero no estuvieron mucho tiempo en esa posición. Chaos, con un gesto de su gigantesca mano, traía nuevos refuerzos, no de la retaguardia, sino creándolos de los cuerpos de los caídos. Palin tenía que lanzar su conjuro enseguida. Abrió el libro de hechizos de Magius por la página correcta. Sosteniendo el libro en la mano izquierda y sujetando el bastón de mago con la derecha, repasó las palabras del conjuro una última vez. Inhaló, preparándose para pronunciarlas, alzó la vista, y, entonces, vio a Usa. No había reparado en ella hasta entonces, pues la muchacha había permanecido escondida detrás del altar roto. Pero en este momento se había puesto de pie y contemplaba la batalla con temor, sosteniendo la gema gris en las manos. ¿Qué estaba haciendo allí? Quiso llamarla, pero le dio miedo hacerlo por si atraía la atención del dios sobre ella. Palin deseaba ir a su lado, protegerla, pero tenía que quedarse donde estaba, lanzar el conjuro, proteger a los caballeros. La magia empezó a bullir y a agitarse en su cabeza. Las palabras del conjuro comenzaron a escabullirse, a ocultarse entre las fisuras de su concentración desmoronada. Podía ver las palabras en la página, pero no conseguía recordar cómo pronunciarlas, cómo darles la entonación que era de trascendental importancia. Se estaban convirtiendo rápidamente en un incomprensible galimatías. El amor es mi fuerza. De nuevo se vio en aquella horrible playa, presa del pánico, paralizado de miedo por la vida de sus hermanos, deseando ayudarlos tan desesperadamente que había sido un completo fracaso. No servía de nada decirse que la superioridad del enemigo era abrumadora, que estaba herido, que no tenían la menor oportunidad, sabía que había fallado. Y ahora estaba destinado a fallar otra vez. Aprendemos de nuestros errores, sobrino, escuchó decir a una voz suave, susurrante. De repente, las palabras del conjuro cobraron sentido, y él supo cómo pronunciarlas. Puso el bastón en posición, y articuló las palabras con claridad, con firmeza. Abristukin. Cumpula que pudrán ya cuasagan. Aguardó en tensión, anhelante, el cosquillo en la sangre que era el inicio de la magia. Burus longan de ganbir si se calilagan. La magia seguía sin surgir, y él casi había terminado el conjuro. Sabía que lo había pronunciado correctamente, que no había cometido ningún error. Solo unas cuantas palabras más, de ganquashnya, lampar terbonquilad matiyanghaat. Chaos se alzaba sobre él imponente. El fuego lo envolvía, la muerte lo rodeaba. Estel moriría, Usa moriría, Itasi Dougan, y sus padres, y sus hermanas pequeñas, y tantos otros, sacrificio. Sacrificarse por la magia. ¿Qué sacrificio has hecho nunca por ella, sobrino? Yo entregué mi salud, mi felicidad. Renuncié al amor de mi hermano, de mis amigos. Renuncié a la única mujer que podría haberme amado. Lo di todo por la magia. ¿Qué darás tú, sobrino? Palin pronunció las últimas dos palabras del conjuro. XDS Bride. Y a continuación añadió tranquila, sosegadamente. Me doy a mí mismo. Las palabras de la página del libro de hechizos empezaron a brillar con un fulgor plateado. El resplandor traspasó la roja en cuademación y llegó a la mano de Palin. Un estremecimiento, una sensación cosquilleante lo recorrió de la cabeza a los pies. Lo colmó el éxtasis de la magia, el sublime placer, el exquisito dolor. No le temía a nada, ni al fracaso ni a la muerte. El resplandor fluyó por todo su cuerpo y se concentró en su interior, dentro de su corazón. En lo alto del bastón de mago, el cristal, acerrado por la garra de dragón, empezó a emitir una luz plateada. El fulgor se intensificó, brilló con más fuerza que las llamas de Karos. Las armaduras plateadas de los caballeros de Solania reflejaron esa luz acentuando su esplendor. Las armaduras negras de los caballeros de Takisis absorbieron la luz, pero sin mermar su brillantez. Las escamas de los dragones plateados titilaban como diamantes con el mágico resplandor. Las de los reptiles azules semejaban zafiros. Cuando la luz alcanzó a los demonios guerreros, éstos chillaron de dolor y rabia. Los seres de sombras flotaron en el aire y desaparecieron como humo absorbido por una chimenea. Los dragones de fuego hicieron bruscos quiebros en un intento de hurtar sus cuerpos a la luz, y cayeron víctimas de las refulgentes dragónlances. Chaos reparó en el resplandor. Visto de reojo, el destello le resultaba molesto, irritante, y decidió librarse de él. El coloso dejó de dirigir a sus legiones y enfocó su atención en la condenada luz, buscando su procedencia. Descubrió el bastón y al insignificante ser que lo sostenía. Miró la luz, directamente a su fuente, la magia salió de palín y se descargó a través de su mano con una sacudida que lo hizo caer de rodillas, pero el joven siguió sujetando el callado con firmeza. La luz brotó de la bola de cristal como un surtidor y lanzó un blanco haz brillante, cegador, directamente a los ojos del coloso. —¡Ahora, esterell! —gritó palín. —¡Ataca ahora! Estel Brickblad y Yamarada habían estado cernidos en los límites de la contienda, aguardando impaciente su momento. La espera no había resultado fácil para ninguno de los dos. Se habían visto obligados a presenciar cómo morían sus compañeros sin poder hacer nada para ayudarlos o vengarlos. Estel había visto vacilar a Palín, y en silencio lo había instado a resistir. El éxito de su primo le causó una gran satisfacción y, tenía que admitirlo, una cálida e inesperada sensación de orgullo fraternal. No le hizo falta el grito de Palín para darse cuenta de que su momento había llegado. En el instante en que la luz del cristal pegó de lleno en los ojos de Kaos, Estel levantó la espada y clavó espuelas en los flancos de Yamarada. Kaos aulló con rabia, e intentó protegerse de la luz que se clavaba dentro de su cabeza, cegándolo e hiriéndolo, pero sus ojos sin párpados no podían cerrarse. Eran vórtices de oscuridad que absorbían hacia su interior todo cuanto miraban, incluida la debilitadora luz. Yamarada voló directamente hacia Kaos. El coloso sacudía y agitaba la cabeza a uno y otro lado en un intento de librarse de la luz. Estel guiaba a la hembra de dragón al tiempo que gritaba palabras de ánimo, instándola a volar a través de las rugientes llamas que eran el cabello y la barba del coloso. Casi cegado también por el fuego, Estel se resguardó los ojos con la mano. Había elegido su blanco y apuntaba directamente hacia él. La temperatura era altísima, y calentaba su armadura de tal manera que sintió el roce ardiente del metal en su cuerpo. El yelmo lo estaba sufocando y, quitándoselo de un tirón, lo arrojó al aire. La irradiación le chamuscaba la piel, y el aire que respiraba le abrasaba los pulmones, pero siguió adelante. Kaos llevaba un peto de diamantino hierro al rojo vivo, pero sólo le cubría el pecho. Los brazos y las manos no estaban protegidos. ¡Viva! Le gritó Estel a Yamarada al tiempo que tiraba de las riendas hacia la derecha para girar la cabeza de la hembra de dragón. Acércame a su hombro. Yamarada, con la testa agachada, planeó a través del fuego de la barba del padre de los dioses y lanzó uno de sus mortíferos rayos. Unas descargas eléctricas alcanzaron a Kaos, intensificando su rabia y su cólera. Sabía que un adversario estaba cerca, y empezó a lanzar manotazos a ciegas. Estel se agachó, protegiéndose tras el cuello de Yamarada. La hembra de dragón levantó el ala derecha, hizo un brusco viraje, y voló tan cerca del ardiente peto que el calor que irradiaba le chamuscó las alas. Estel boqueó, luchando por respirar. Los ojos le lloraban, pero los mantuvo abiertos y fijos en su tiana. Yamarada voló más cerca del coloso. Estel, inclinado peligrosamente fuera de la silla, levantó la espada y, con un clamoroso grito de guerra, hincó el acero en el inmenso brazo. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Chilló Dougan mientras brincaba de excitación. ¡Deprisa! ¡Vamos, rápido! La espada de Estel se quedó clavada en la carne del coloso. Kaos bramó y aulló. Incapaz de ver lo que lo había herido, apartó el brazo con brusquedad, arrancando el arma de la mano de Estel. De la herida brotó una reluciente gota de sangre. ¡Ahora, muchacha, ahora! ¡Jadeo Dougan! ¡Voy contigo! Gritó Taz. Pero espera un momento. Tengo que encontrar mi cuchara, no hay tiempo. Dougan empujó a Usa. Ve, pequeña. Ahora. Solo será un segundo. Taz estaba rebuscando en sus saquillos. ¿Dónde está la puñetera cuchara? Usa lanzó una mirada indecisa a Dougan y a Taz, que seguía revolviendo en los saquillos. El enano le hizo un gesto con la mano, y la joven avanzó sigilosamente. ¡Concéntrate en tu objetivo! Se exhortó para sus adentros. No pienses en Palin, no pienses en Taz, no pienses en lo asustada que estás. Piensa en Proti en los demás. Piensa cómo murieron. Nunca hice nada por ellos, nunca les dije lo agradecida que les estaba. Me marché sin darles las gracias, esto es por mi familia, los desaparecidos hirdas. Usa mantuvo fijos los ojos en aquella gota de reduciente sangre que brotaba por debajo de la espada. Se aproximó más y más a las inmensas piernas, a los gigantescos pies que pateaban, sacudían y agrietaban el suelo. La gota de sangre quedó colgando como una joya que estuviera muy lejos de su alcance. No cayó. La espada de Estel, la espada de su padre, sobresalía de la carne de Kaos como la espina de una rosa. Al retirar el brazo hacia atrás, Kaos le había arrancado el arma de la mano. La hoja no había causado mucho daño al caloso. Solo había hecho brotar una gota de sangre. Estel necesitaba arremeter otra vez, pero primero tenía que recuperar la espada. Las fuerzas empezaban a fallarle, al igual que a la hembra de Dragon. La marada tenía grapes quemaduras, le faltaba un ojo, y las escamas de la cabeza estaban retorcidas y sangraban. Las azules alas estaban enegrecidas, con la fina membrana desgarrada. Estel apenas era capaz de llevar aire a sus pulmones. Cada inhalación le causaba un horrible sufrimiento. Se sentía mareado y notaba que sangraba. Tenía la piel abrasada y con ampollas. Apretó los dientes, se inclinó sobre llamarada, y le palmeó el cuello. Tenemos que intentarlo otra vez, amiga, dijo. Hay que terminar el trabajo, y después podremos descansar. La hembra de Dragon asintió, demasiado exhausta y herida para hablar, pero sacó fuerzas de flaqueza para lanzar un rugido desafiante mientras se lanzaba de nuevo hacia el coloso, obligando a sus destrozadas alas a llevarla a ella y a su jinete de vuelta a la batalla. Se aproximó al brazo herido, e inclinó el ala en el último instante, justo antes de estrellarse contra el coloso. Estelació la empuñadura de la espada y, con sus últimas fuerzas, arrancó el arma del brazo del coloso. La gota de sangre se desprendió, reluciente, de la herida. Usa vio caer la sangre, y la esperanza le dio valor. Sin hacer caso de los gigantescos pies que no dejaban de moverse, corrió para coger la gota de sangre. Pero en ese momento, Kaos, maldiciendo ferozmente, levantó el brazo y arremetió contra lo que para él era poco más, que un molesto insecto que lo picaba. Las desgarradas alas de Yamarada fueron incapaces de alejarla a ella y a su jinete de la demoledora mano. Kaos aplastó a la hembra de dragón como si fuera una mosca. Con el cuello roto, Yamarada se precipitó desde lo alto, arrastrando consigo a su jinete. Surgió un destello de luz plateada, y ambos se estrellaron en el suelo, cerca de Palin. El ala del reptil alcanzó al mago de Refilón, tirándole el bastón y el libro. La luz plateada se desvaneció. La gota de sangre, obtenida a tal alto precio, cayó al suelo y de inmediato fue absorbida por el gris suelo reseco. Usa gritó de desesperación. Se puso de rodillas y empezó a escarbar la tierra húmeda y enrojecida en un desesperado intento de recuperar un poco de sangre. Una sombra se proyectó sobre ella y la heló hasta la médula de los huesos, entumeciéndole las manos y haciendo que se le parara el corazón. Kaos la veía ahora, inclinada sobre la sangre derramada, con la gema aris en las manos. Y comprendió el peligro que lo amenazaba. Herido y aturdido, Palin buscó frenéticamente el bastón, que estaba tirado en alguna parte, debajo de la hembra de dragón muerta. Una inmensa sombra oscureció todo a su alrededor. Alzó la vista. Los negros y vacíos ojos del coloso, que ahora podían ver sin dificultad, estaban enfocados en Usa. Palin se incorporó precipitadamente. Usa, ¡cuidado! ¡Corre! Gritó. La muchacha no lo oyó con el rugido del coloso. O fue por eso, o es que hizo caso omiso de él. Manteniendo la mirada fija en el suelo manchado de sangre, intentaba salvar un gota por pequeña que fuera para ponerla dentro de las dos mitades de la gema aris. Palin olvidó el bastón caído y corrió en ayuda de Usa. No lo consiguió. Kaos bajó una mano gigantesca que parecía levantar un ventarrón a medida que descendía. Una ráfaga de aire caliente zarandeó a Palin y lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra el cuerpo de la hembra de dragón. El joven mago se golpeó de lleno en la cabeza, abriéndose una brecha en el cráneo. Usa, musitó, aturdido y mareado. Se esforzó por levantarse, y, en su imaginación, se puso de pie, pero su cuerpo siguió tendido sobre la sangre de la hembra de dragón. Su propia sangre resbaló, cálida, por su rostro, y a los vacíos ojos del coloso no fue más que una mota de polvo, y después no fue nada. Dasleov desparramó los objetos de su saquillo a derecha y a izquierda, sembrando el suelo a su alrededor. Un pedazo de cristal azul. Un trozo de madera de ballenguz petrificada. Un mechón de la melena de un grifo. Una lagartija muerta atada a una tira de cuero. Una rosa marchita. Un anillo blanco con dos piedras rojas. Una pluma blanca de gallina. ¿Dónde está la puñetera cuchara? Gritó, frustrado. Usa. Déjalo, pequeña. Corre. Chilló Dugan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Das levantó la cabeza, excitado, para ver qué ocurría. ¿Me estoy perdiendo algo? Usa estaba a gatas, escarbando la tierra, con las mejillas húmedas por las lágrimas. Palin estaba tirado como un muñeco roto sobre un charco de sangre de la hembra de dragón. Los gigantescos pies del coloso se movieron, triturando la tierra con el ruido de dos ciclópeas ruedas de molino, aplastando los cuerpos de los caballeros muertos y de los moribundos dragones. Usa y Palin se encontraban justo en el paso del coloso. Un puño helado, nefasto como el puño del gigante, estrujó el corazón de Taz. Va a aplastarlos. Gritó el Kender. Va a despachurrarlos. Es, es peor que el caballero Soth. Mis amigos no pueden acabar así. Tiene que haber alguien lo bastante grande por aquí que se lo impida. Taz miró a su alrededor, enloquecido, buscando un caballero o un dragón o incluso un dios que lo ayudara. Los caballeros y los dragones que quedaban vivos, estaban librando desesperadamente su propia batalla. En cuanto a Dougan, el enano estaba hecho un ovillo, con la cabeza gacha y las manos caídas sobre el regazo, flácidas, mientras gemía. Por mi culpa, por mi culpa, Taz se puso de pie y, al hacerlo, reparó en que era la persona más alta, más grande que había por los alrededores. Que estuviera de pie, se entiende. Y aparte del coloso, claro. Una sensación de orgullo colmó su corazón, rompiéndole el lado puño que lo había estado estrujando, arrancándole la vida. Taz le ofarrojó lejos sus saquillos. Sacó su daga, la que Caramón había apodado en una ocasión mata conejos, y corrió hacia sus amigos caídos, empleando la rapidez y la agilidad matas en la raza Kender, que era una de las razones por las que su gente se las había ingeniado para sobrevivir en un mundo de feroces minotauros, furiosos tenderos y coléricos alguaciles. Taz le ofi llegó de un salto junto a Usa y se plantó delante de la muchacha. Lanzando el grito Kender de desafío de Chupatesa. Arremetió con la daga llamada mata conejos contra el inmenso dedo gordo del pie de Kaos. La mágica cuchilla atravesó el cuero de la bota del coloso, llegó a la carne. La sangre brotó, y el dios levantó bruscamente el pie herido, dispuesto a pisar a la insignificante, exasperante criatura que le había hecho daño. Kaos descargó el pie contra el suelo. Se levantaron nupes de polvo. Taz le of desapareció. Taz. Gritó Usa con dolor y rabia. Iba a intentar rescatar a su amigo cuando oyó a Dougan lanzar un grito tremendo. Lo has conseguido, muchacha. Mira abajo. Mira la gema gris. Usa, aturdida, bajó la vista. Una única gota de sangre brillaba en el centro de una de las mitades de la joya. Júntalas, pequeña. Dougan se había puesto de pie y brincaba lleno de excitación. Ciérralas, deprisa. Kaos bramaba y clamaba a su alrededor. Las llamas del coloso la quemaban y sus ráfagas intentaban aplastarla. Iba a morir, pero no importaba. Palina estaba muerto. El alegre Kender estaba muerto. El oscuro y severo caballero estaba muerto. Prote estaba muerto. Todos lo estaban, y ya no quedaba nada, ni siquiera esperanza. Usa acercó las manos y unió las dos mitades de la gema gris con la sangre de Kaos atrapada en su interior, y entonces, silencio. Silencio y oscuridad. Usa no podía ver nada, no oía nada, no sentía nada, ni siquiera el suelo bajo sus pies. El único objeto sólido que percibía era la gema gris, sus facetas frías, agudas. La joya empezó a brillar con una suave luz gris. Usa la soltó, pero la joya no cayó. La gema gris empezó a flotar, elevándose más y más hacia la oscuridad, y entonces, de repente, explotó. Millones de esquirlas de reluciente cristal estallaron hacia afuera, extendiéndose, perforando la oscuridad con puntitos luminosos. Eran estrellas. Estrellas nuevas, desconocidas. Salió una luna. Una única y pálida luna. Su cara era benigna, aunque indiferente. A su luz, Usa pudo ver. Kaos había desaparecido. Dougan había desaparecido. Alrededor de Usa, por todas partes, estaban los cuerpos de los muertos. Buscó entre los cadáveres hasta encontrar a Palin. Rodeándolo con los brazos, Usa se tendió junto a él, apoyó la cabeza en su pecho, cerró los ojos para no ver las extrañas estrellas, la fría luna, y buscó reunirse con Palin en la oscuridad. 32. LLUVIA Otoño Despedida Una gota de agua fría cayó sobre su frente. Estaba lloviendo. Era una lluvia mansa, fresca, suave. Palin yacía sobre la hierba húmeda, con los ojos cerrados, pensando que sería un día tedioso, gris y encapotado para cabalgar. Que su hermano mayor protestaría ásperamente por la lluvia, pronosticando que oxidaría su armadura y estropearía su espada. Que su otro hermano se echaría a reír y sacudiría las gotas de su cabello, comentando que todos ellos olían a caballo mojado. Y ellos recordaría que la lluvia era necesaria, que deberían estar agradecidos de que la sequía hubiera terminado, la sequía. El sol. El ardiente, abrasador sol. Mis hermanos están muertos. El sol no se pondrá. El recuerdo volvió a él, horrendo y doloroso. El líquido que le caía no era lluvia, sino sangre, y las nubes eran las sombras del coloso que se alzaba, inmenso, sobre él. Palin abrió los ojos con temor, y contempló las hojas de un ballengu. Unas hojas que goteaban lluvia, que empezaban a cambiar de color, adquiriendo las cálidas tonalidades rojas y doradas del otoño. El joven se sentó y miró a su alrededor completamente desconcertado. Estaba tendido en un campo que debía de encontrarse cerca de su casa, ya que los ballenguts sólo crecían en un lugar de Anzalón, y ese era Solace. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo aquí? Sólo unos instantes antes se encontraba en el abismo, moribundo. En la distancia divisó la posada el último hogar, su casa, a salvo, intacta. Una fina espiral de humo se alzaba del fuego del hogar, flocando a la deriva, fragante, entre la lluvia. Oyó un sollozo cerca de él, y bajó la vista. Usa yacía a su lado, acurrucada como una niña, con un brazo echado sobre la cabeza, protectoramente. Estaba soñando, y, al parecer, eran sueños terribles. Le tocó el hombro con suavidad, y ella rebulló y lo llamó. Palin. ¿Dónde estás? Usa, soy yo. Estoy aquí, musicó quedamente. La muchacha abrió los ojos y lo vio. Extendió los brazos y lo atrajo hacia sí, estrechándolo con fuerza. Creí que habías muerto. Estaba sola, completamente sola, y las estrellas eran diferentes, y todos habíais muerto. Me encuentro bien, dijo Palin, que comprendió, atónito, que realmente era así, cuando lo último que recordaba era un torturante dolor. Retiró suavemente el hermoso cabello plateado, se miró en los dorados ojos que estaban enrojecidos por las lágrimas. ¿Estás bien? Pregunto. Sí. No, estaba herida. El coloso, Taz, o, dioses benditos. Usa apartó las manos de Palin y se incorporó, tambaleándose. Taz. El coloso. Se giró, y empezó a sollozar. Palin miró detrás de la muchacha, y entonces vio a los muertos. Los cadáveres de los caballeros de Solania yacían junto a los de los oscuros caballeros de Táquisis. De todos los que habían volado hacia el abismo para combatir a Chaos y sus horribles legiones no había sobrevivido ninguno. Estaban tumbados, como si descansaran en un plácido sueño, cada hombre con las manos cruzadas sobre el pecho, el semblante relajado y en paz, todo rastro de sangre, miedo y dolor borrado por la mansa lluvia que caía sobre todos por igual. Atisbando a través de la lluvia, Palin vio que algo se movía. Se había equivocado. Uno de los caballeros aún vivía. El joven pasó de prisa entre las filas de muertos. Al acercarse, reconoció a Estéle. El caballero tenía el rostro cubierto de sangre. Estaba de rodillas, tan débil que apenas podía sostenerse. Puso las frías manos de un joven caballero de Solania sobre su pecho, y después, fallándole las fuerzas, Estéle cayó sobre la húmeda y agostada hierba. Palin se agachó junto a él. De una sola mirada abarcó la armadura rota, quemada, manchada de sangre, el pálido semblante, la trabajosa respiración. Estéle llamó suavemente. Primo. El caballero abrió los ojos, que estaban velados. Majere, esbozó una fugaz sonrisa. Luchaste bien. Palin le cogió la mano. Estaba helada. ¿Puedo hacer algo por ti para aliviarte? Mi espada. Estéle giró la cabeza y miró hacia un lado. Palin vio el arma, tirada cerca del caballero. La cogió y se la puso a Estéle en la mano. El caballero cerró los ojos. Ponme junto a los demás. Lo haré, primo. Palin estaba llorando. Lo haré. Los dedos de Estéle se cerraron sobre la empuñadura de la espada. Intentó, una vez más, levantarla. Estzularis, apenas sin fuerza musitó las palabras solánicas, mi honor, y con su último aliento finalizó la frase, Odmitas, es mi vida. Palin. Usa estaba a su lado. El joven alzó los ojos y se limpió la lluvia y las lágrimas. ¿Qué? ¿Has encontrado a Taz? Ven y verás, contestó la muchacha en tono quedo. Se incorporó. Tenía la túnica empapada con la lluvia, pero el aire era cálido para principios de otoño. Pasó entre los cadáveres de los caballeros, preguntándose, ahora que lo pensaba, qué había ocurrido con los dragones. Y entonces, con una punzada de miedo, recodó su bastón y el libro de hechizos. Pero los dos estaban allí, el bastón de mago tirado en la hierba, y cerca de él, el libro de hechizos. La encuadremación de cuero rojo estaba ennegrecida y chamuscada. Palin la tocó con reparo y levantó la cubierta. No quedaba ninguna página. Todas se habían consumido, destruidas con el último conjuro. El joven suspiró al pensar en la gran pérdida. Sin embargo, estaba seguro de que a Magius lo habría complacido saber que su magia había ayudado a derrotar a Chaos. Palin recogió el bastón y se sintió sorprendido y algo alarmado al notar en él algo distinto. La madera, que siempre había sido cálida y grata al tacto, estaba fría, y la superficie era áspera y regular. Le resultaba incómodo sostenerlo, como si no encajara en su mano. Lo dejó de nuevo en el suelo, aliviado de soltarlo, y se preguntó que iba mal. Se dirigió hacia donde Usa estaba parada, con la mirada prendida en un montón de saquillos desperdigados. Palin se olvidó del bastón y se inclinó sobre las posesiones más preciadas del kender. Repasó los diversos objetos. No reconocía ninguno de ellos. No era de sorprender, tratándose de las bolsas de un kender, y casi había llegado a convencerse de que los bultos pertenecían a algún otro kender que los había abandonado probablemente para huir más rápido, cuando encontró un saquillo del que cayó un envoltorio de mapas. Son de Tasleoz, dijo, sintiendo el corazón estrujado por el miedo. Pero ¿dónde está él? Jamás se habría marchado dejándose sus mapas. Tas. Llamó Usa al tiempo que buscaba en derredor. Palin, mira. Aquí está su jupac. Está, está tirada sobre un montón de plumas de gallina. Palin apartó las plumas, y allí, debajo de ellas y de la jupac, había un pañuelo con las iniciales FD, una cucharilla de plata, de manufactura y diseño elfos, y una daga manchada de sangre. Ha muerto. Soyó Zousa. Jamás se habría marchado dejándose su cuchara. Palin alzó la vista hacia la calzada, una calzada que corría, anhelante, hasta unirse a otra calzada, y a otra después, confluyendo, bifurcándose, pero siempre siguiendo adelante, yendo a todas partes, sólo para conducir, al final, de vuelta a casa. De repente la calzada se volvió un manchón borroso ante sus ojos llorosos. Sólo puede haber un motivo para que Tas haya dejado atrás sus más preciadas posesiones, dijo suavemente. He encontrado algo más interesante. La mansa lluvia dejó de caer, y el día gris dio paso a la oscura noche. Las extrañas estrellas despuntaron, esparcidas por el firmamento como un puñado de piedras adivinatorias arrojadas sobre un paño negro. La pálida e indiferente luna salió, alumbrándoles el camino. Palin alzó la vista hacia las estrellas, a la solitaria luna. Se estremeció, bajó la mirada y se encontró con los dorados ojos de Raistrin. Tío. Dijo el joven, alegre, aunque un poco incómodo. El bastón ya no le servía de apoyo, sino que era pesado e incómodo de llevar. No entendía que andaba mal. —¿Has venido para quedarte con nosotros ahora que la guerra ha terminado? —Ha terminado, ¿verdad? Preguntó, anhelante. —Esta sí, repuso Raistrin secamente. —Habrá otras, pero no me conciernen. —Y no, no he venido para quedarme. Estoy cansado, y volveré a mi largo sueño. Simplemente hice un alto en mi camino para despedirme. —Tienes que marcharte. Palin miraba a su tío con expresión decepcionada. —Todavía me queda mucho que aprender. —Eso es verdad, sobrino. Lo será hasta el día de tu muerte, incluso si para entonces eres muy viejo. —¿Qué pasa con el bastón? Lo sostienes como si te hiciera daño tocarlo. —¿Le ocurre algo? contestó Palin con creciente temor. Temor de lo que suponía, sospechaba, pero no sabía. —Dámelo, dijo Raistrin suavemente. El joven le tendió el callado con una inesperada renuencia. Raistrin lo cogió y lo contempló con admiración. Su delgada mano acarició la malera. —Shirak, susurró. La luz del bastón se encendió, pero después el brillo empezó a debilitarse, parpadeó y se apagó. Palin miró el callado, consternado, y a continuación alzó la vista hacia la solitaria luna. El miedo le estrujaba el corazón. —¿Qué está ocurriendo? Gritó, aterrado. —Oh, tal vez yo pueda responderte a eso, jovencito. Un viejo hechicero, vestido con una túnica parda y tocado con un sombrero astroso que tenía la punta rota, se acercaba por la calzada de la dirección donde estaba la posada El Último Hogar. El hechicero se limpió la boca con el reverso de la mano. —Buena cerveza, lo oyeron comentar. —Una de las mejores cosechas de calamón. Será un año excelente. Suspirando, sacudió la cabeza. —Ah, voy a echar de menos eso. —Saludos, anciano, dijo Raizdlin, sonriente, apoyándose en el bastón. —¿Qué? ¿Cómo? ¿Es eso algún tipo de comentario sobre mi edad? El hechicero lo miraba con expresión furibunda por debajo de sus espesas cejas. Se volvió hacia Palin, reparó en el pañuelo del Kender, que el joven había metido debajo de su cinturón, y se le erizó la barba. —Eso es mío. Chilló al tiempo que alargaba la mano hacia el pañuelo. Tras recuperarlo, se lo mostró. —Aquí están mis iniciales, FB. —Significan, MMMMM. —Fesbum. —No, no es eso. —Fazbin. —No, tampoco, Fizzban, dijo Palin. —¿Dónde? —El anciano giró rápidamente. —Ese puñetero siempre me está siguiendo. —Fizzban. Usa lo miraba de hito en hito. —Os conozco. —Prod me lo contó. —En realidad sois Paladine. —No sé quién es ese, manifestó el anciano, malhumorado. —La gente siempre nos está confundiendo a los dos, pero yo soy mucho mejor parecido que él. —No estáis muerto. —exclamó Palin con alivio. —Kaos dijo que sí. —Es decir, que Paladine había muerto. —Fizzban tuvo que hacer una corta pausa para considerar el asunto. —Pues no, creo que no lo estoy. —frunció el entrecejo. —No me dejasteis entre un montón de plumas de gallina otra vez, ¿verdad? Palin se sintió reconfortado, alegre, olvidado sus temores. —Señor, contadnos lo que ha ocurrido. —Ganamos, ¿verdad? —Kaos fue derrotado. —Fizzban sonrió. Su expresión aturdida se borró dejándola de un rostro envejecido, benigno, triste, pesaroso, pero triunfante. —Fue derrotado, hijo mío. —Pero no destruido. —El padre de todo y de nada no podría ser destruido jamás. —Lo obligasteis a abandonar este mundo. —Accedió a hacerlo, pero a un alto precio. —Dejará Krim, pero sus hijos también tienen que marcharse. —No, no os vais, ¿verdad? —gritó Usa. —No podéis. —Los otros ya han partido, repuso Fizzban en tono quedo. —Yo vine para daros las gracias y, volvió a suspirar, a tomar una última jarra de cerveza con mis amigos. —No podéis hacer esto. —Dijo Palin, aturdido, incrédulo. —¿Cómo podéis abandonarnos? —Hacemos este sacrificio para salvar la creación que amamos, hijo mío, respondió Fizzban. Su mirada fue hacia los cuerpos de los caballeros, al pañuelo que tenía en la mano. Igual que ellos se sacrificaron para salvar lo que amaban. —No lo entiendo. —Musitó Palin, angustiado. —¿Y qué pasa con el bastón? —¿Y mi magia? —Se llevó la mano al corazón. —Ya no la siento dentro de mí. —Raislin puso su mano sobre el hombro de Palin. —Una vez dije que llegarías a ser el mago más grande de todos los tiempos, dijo. —Cumpliste mi vaticinio, sobrino. —Ni siquiera el propio Magius fue capaz de ejecutar ese hechizo. —Estoy orgulloso de ti. —Pero el libro se ha destruido, no importa, le aseguró Raislin, que se engogió de hombros. —¿Verdad que no, sobrino? Palin lo miró fijamente, sin comprender todavía. —El sentido de lo que le decía a su tío llegó de repente, clavándosele en el alma. —Ya no queda magia en el mundo, balbució. —No como la conoces. —Puede que haya otra magia. —De ti depende descubrirla, le dijo Zizban dulcemente. —Ahora comienza lo que se conocerá en Krim como la era de los mortales. —Creo que será la última. —La última, la más larga, y, quizá, la mejor. —Adiós, hijo mío. —Adiós, hija mía. —Zizban les estrechó las manos, y después se volvió hacia Raislin. —Bueno, ¿vienes o no? —No dispongo de todo el día, ¿sabes? —Tengo que construir otro mundo. —Veamos, ¿cómo se hacía? —Se cogía un poco de tierra y se mezclaba con una pizca de guano de murciélago. —Adiós, Palin. —Cuida de tus padres. —Raislin se volvió hacia Usa. —Adiós, hija de los hirdas. —No solo estuviste a la altura de los tuyos, sino que los redimiste. —Miró de reojo al abatido Palin. —¿Le has dicho ya la verdad? —Creo que eso lo animaría considerablemente. —Todavía no, pero lo haré, contestó Usa. —Lo prometo, tío, añadió tímidamente. —Adiós, volvió a decir Raislin, sonriente. —Apoyándose en el bastón, él y Fizban dieron media vuelta y echaron a andar por el campo, donde yacían los muertos. —Tío. —Llamó Palin desesperadamente. —Los dioses se han marchado. —¿Qué haremos ahora que nos hemos quedado solos? —Raislin se detuvo y miró atrás. Su piel emitía un tenue brillo metálico a la luz de las nuevas estrellas. Sus dorados ojos centellearon. —No estáis solos, sobrino. —Ya lo dijo Stelbrich Blabe. —Os tenéis los unos a los otros. Palin y Usa se quedaron solos, juntos, en la campiña cercana a Solace, una campiña que, con el paso del tiempo, se consideró sagrada. En este campo, las gentes de Anzalón se reunieron para construir una tumba de piedra traída desde Torbardín por un ejército de enanos. Era un mausoleo sencillo, elegante, construido con mármol blanco y obsidiana negra. Alrededor de la tumba los humanos plantaron árboles traídos de Qualinesti y Silvanesti por los elfos, dirigidos por su soberano, el rey Giltas. Los cuerpos de los caballeros de Solamnia fueron enterrados dentro de la cripta, al lado de los cuerpos de los caballeros de Táquisis. En el centro, Stelbrich Blabe descansaba sobre un sepulcro hecho de raro mármol negro. Sostenía la espada de su padre en las manos. En otro sepulcro, tallado en mármol blanco, yacía el cuerpo de Tannis el semielfo, vestido con ropas verdes y coselete de cuero. A su lado estaba la vara de cristal azul, colocada allí por los hijos de Riverwind y de Goldmoan. La cripta fue cerrada y sellada con dobles puertas hechas de plata y oro. Los caballeros de Solamnia hicieron cincelar en una de las hojas una rosa, y en la otra, un lirio. Los nombres de los caballeros fueron grabados en los bloques de piedra. Pero sobre las puertas se puso solo un nombre en memoria de uno de los héroes de Anzalón más famosos. Las Leof Burfot. Debajo de su nombre, se cinceló una jupac. La tumba de los últimos héroes, se la llamó, y con ella se conmemoró a todos aquellos que habían muerto en la batalla al final de aquel terrible verano. Lejos de ser un lugar solemne, el mausoleo se convirtió en un sitio bastante alegre, con gran desagrado de los caballeros. Kenders de todos los rincones de Anzalón peregrinaban a este lugar, llevaban a sus hijos y hacían comidas campestres en los terrenos aledaños. Mientras comían, los Kenders relataban historias sobre su famoso héroe. Al cabo de un tiempo, en la siguiente generación, como mucho, resultó que todos los Kenders con los que uno se encontraba te mostraban algún objeto interesante, como por ejemplo una cucharilla de plata, y juraban por su topete que poseía todo tipo de poderes maravillosos. Y cada cual afirmaba que se le había dado su tío Tass. Epílogo Flint Fireforge paseaba de un lado para otro, yendo y viniendo debajo del árbol. Tenía que moverse porque el fuego de la forja se había apagado y el viejo enano estaba helado hasta los huesos. Dio palmadas para calentarse los dedos, pateó el suelo para hacer entrar en calor los pies, y rezongó y protestó para caldearse la sangre. ¿Dónde se habrá metido ese condenado Kenders? Dijo que vendría aquí. Llevo esperando ni se sabe el tiempo. Hace siglos que Tannis y Sturm se marcharon, y tampoco tengo ni idea de dónde están metidos. Probablemente sentados en alguna bonita y agradable posada, tomándose uno o dos vasos de vino caliente, charlando sobre los viejos tiempos. ¿Y dónde estoy y yo? El enano resopló. En ninguna parte, ahí es donde estoy. Debajo de un árbol moribundo, junto a una forja fría, esperando a un Kender cabeza de chorlito. ¿Y en qué anda entretenido? Ah, yo te lo diré. Flint estaba tan ofendido que se había puesto rojo como un tomate. Seguramente metido en la cárcel. O puede que algún minotauro lo tenga colgado por el copete. O que algún mago iracundo lo haya convertido en una lagartija. O quizá se haya caído a un pozo, como le pasó aquella vez al intentar coger su propio reflejo, y luego me tocó a mí sacarlo, solo que también me hizo caer dentro. Si no hubiera sido por tamiz, Flint continuó refunfuñando, paseando, dando palmadas y pateando el suelo. Tan absorto estaba en sus rezongos, sus idas y venidas, sus palmoteos y patadas que no reparó en que había alguien detrás de él. Un Kender, vestido con chillonas calzas amarillas y una camisola roja y verde, al que le colgaban por todas partes saquillos llenos a reventar, se había aproximado con sigilo hasta Flint, y, conteniendo la risa, lo imitaba. El Kender paseó, dio palmadas y pateó el suelo casi pisándole los talones a Flint hasta que el enano, frenándose inesperadamente para encender su pipa, metió la mano en la bolsa de tabaco y se encontró con que ya había otra mano dentro. Un rápido recuento de manos lo llevó a la cifra de tres, y el enano lanzó un rugido y giró rápidamente sobre sí mismo. Te pide. Flint agarró al ladrón. A su vez, el ladrón lo agarró a él. Flint, soy yo. Taz le ofechó los brazos alrededor de su amigo. Vaya, ya iba siendo hora. Resopló Flint. Cabeza hueca. ¿Has visto lo que has hecho? Me has tirado la pipa. Vamos, chico, vamos. No te lo tomes así. No tenía intención de gritarte, pero me diste un susto, eso es todo. Taz intentaba reír y llorar al mismo tiempo, pero descubrió que la risa y el llanto se enredaban y se le hacían un nudo en la garganta, con lo que le costaba trabajo respirar. Flint le palmeó la espalda. Tras recobrar la respiración gracias a las palmadas de Flint, Taz pudo hablar. Por fin estoy aquí. Apuesto a que me echabas de menos, ¿a que sí? Haciendo caso omiso del rotundo no. Del enano, Taz siguió con su chachara. También te echaba de menos, aunque he vivido una aventura de lo más maravillosa. Tengo que contártela. El Kender se despojó de los saquillos y los esparció a su alrededor, poniéndose cómodo para sentarse debajo del árbol. ¿Por dónde empiezo? Ah, sí, ya sé. Por la cuchara Kender de rechazo. Me la dio a mí, ¿se puede saber, qué haces? Demandó Flint, puesto en jarras y mirando, furibundo, al Kender. Descansar debajo de tu árbol, contestó Taz. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que estoy haciendo? Parecía interesado. ¿Es algo distinto de lo que yo creo que estoy haciendo? Porque, si es así, maldición. Bramó Flint. No es lo que estás haciendo o lo que crees que estás haciendo, sino lo que no estás haciendo. Taz miró al enano con expresión severa. Lo que dices no tiene sentido. Si crees que no estoy haciendo lo que se supone que debería estar haciendo, y si yo creo que estoy haciendo lo que se supone que no debería estar haciendo, entonces, cierra el pico. Chilló el enano mientras se llevaba las manos a la cabeza. ¿Pasa algo, Flint? ¿Qué me estás produciendo dolor de cabeza, eso es lo que pasa? Bueno, ¿dónde me había quedado? Pues, creo que en que yo no estaba haciendo, alto. El enano resollaba. No quería decir eso. Y levántate, que no tenemos tiempo para vagar. Hemos de reunimos con Tannis y los demás por allí. Agitó la mano, vagamente. Quizá dentro de poco, dijo Taz mientras se acomodaba aún más. Estoy muy cansado, y me gustaría reposar justo aquí, si no te importa, debajo de este árbol tan bonito. Bueno, quizá lo sería si no estuviera todo marchito y con un aspecto tan triste. Creo que está tiritando. La verdad es que hace frío aquí. Por lo menos yo tengo frío. ¿Y tú, Flint? Pues claro que tengo frío. Casi estoy congelado. Si hubieras llegado cuando se suponía que tenías que, Taz no le prestaba atención, ya que estaba calibrando la situación. ¿Sabes una cosa, Flint? Creo que la razón de que tú, yo y el árbol tengamos frío, estoy convencido de que eso es lo que le pasa, es que no hay fuego en esa forja. Ya sé que no hay fuego en la forja. Aulló Flint, tan furioso que empezó a balbucear. Yo, pero, tú, en fin, es una suerte que haya venido, afirmó Taz con resolución. Fíjate en qué situación estarías si no fuera por mí. Alcanzaremos a Tannis y a los demás más adelante. Para entonces, se habrán metido en un sinfín de problemas, y tú y yo tendremos que rescatarlos. Igual que en los viejos tiempos. Bien, ¿por qué no enciendes el fuego mientras yo me siento aquí, debajo de este bonito árbol, y te cuento lo ocurrido? Oh, por cierto, he traído esto para los dos. Taz rebuscó en una de sus mochilas y sacó una frasca de plata que le mostró enorgullecido. Lo mejor de Caramón. Flint miró fijamente al árbol, a la forja, al Kender, y, por último, a la frasca. Sobre todo a la frasca. El enano se rascó la cabeza. Por Reorx, masculo, no me vendría mal un traguito. Solo para calentarme, no creas. Supongo que le pagaste a Caramón, ¿no? Flint cogió la frasca, la destapó y olisqueó con ansia. Pienso hacerlo, contestó Taz mientras se repostaba con la cabeza apoyada en la mochila. La próxima vez que pase por allí. Bueno, ¿dónde me había quedado? Ah, sí. La famosa cuchara Kender de rechazo. Bien, pues, verás, estaba aquel espectro, y griega. El Kender siguió parloteando. Flint probó el brandy, lo encontró de su agrado, y dio varios traguitos, tras lo cual se guardó la frasca en el bolsillo de la cadera. Había tiempo de sobra para reunirse con Tannis y los demás. Toda una eternidad, para ser exactos. Quizás encienda ese fuego, después de todo, decidió Flint. Flint. Cualquier cosa con tal de no escuchar la chachara de un Kender cabeza hueca. El enano recogió leña, atizó la forja, y se prendió una chispa. Flint empezó a mover el fuelle, cuyo aliento avivó la chispa, haciendo la llama. El fuego de la forja no tardó en arder alegremente, calentando al enano, al Kender y al árbol. Flint se sentó, y decidió echar otro trago de brandy, para ver si estaba tan bueno como le había sabido la primera vez. Lo estaba. Le tendió la frasca a Tass, que bebió un poco y se la devolvió al enano. El fuego de la forja se hizo más fuerte y más brillante. Y en el cielo nocturno de Anshalom brilla una nueva estrella. Una estrella roja, que permanecerá para siempre fija e invariable, una señal de que, incluso en la era de los mortales, la humanidad no está sola. Fin.